Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del 29 de noviembre con el primer punto del orden del día propuesta para aprobar el convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro y el ilustre Ayuntamiento de Mogán en materia de gestión catastral. Leo la propuesta. Primero, suscribir el convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre el ilustre Ayuntamiento de Mogán y la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro, que obligará a las partes desde el momento de su firma hasta el 10 de noviembre de 2019, del que se adjunta una copia con este informe de propuesta. Segundo, aceptar expresamente la encomienda de gestión incluida en el convenio, que incluye atribuciones al Ayuntamiento en orden a la tramitación de los expedientes de alteraciones de dominio, tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico, colaboración en actuaciones de mantenimiento y actuaciones de atención al público y colaboración en la difusión de la información catastral. Tercero, solicitar a través de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias en Las Palmas la formalización del convenio de colaboración, adjuntando la memoria explicativa en la que se hace constar el objeto del convenio, el alcance de las funciones a ejercer y los medios personales y materiales de que se dispone para el desarrollo de las funciones cuya gestión se pretende convenir, suficiencia de medios que ha quedado acreditada en el expediente. Cuarto, facultar a la alcaldesa presidenta para tramitar la solicitud, así como para la firma de dicho convenio. Quinto, notificar y requerir a la Dirección General del Catastro para la firma del correspondiente documento administrativo. Sexto, remitir copia del convenio a la delegación del Gobierno de Las Palmas y a la Administración autonómica a los efectos oportunos. Muy bien, doña Isabel. Buenas tardes. Antes de iniciar el debate, quiero plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del ROM. Por entender vulnerado el artículo 195.2, letra B, del Reglamento Orgánico Municipal, a no constar en el expediente el informe de legalidad previo y preceptivo de la asesoría jurídica municipal, que debe emitirse en todo caso en relación a los convenios a celebrar por el ayuntamiento. Resulta evidente de la lectura del índice de documentos del expediente y del informe del señor secretario que este informe previo y preceptivo, perdón, de legalidad no se ha emitido, incumpliendo, por tanto, lo estipulado en el Reglamento Orgánico e imposibilitando que este asunto sea sometido a consideración del Pleno. Deja claro el artículo 195.2, letra B, del ROM, que sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y del informe que en su caso correspondiera emitir al secretario por exigir su aprobación mayoría especial o por así exigirlo de forma expresa a un precepto legal, se someterán en todo caso a informe de legalidad previo y preceptivo de la asesoría jurídica municipal los siguientes asuntos. Los convenios a celebrar por el ayuntamiento. Entonces, me gustaría que se aclara esta cuestión. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, yo entiendo que aquí es de aplicación el Real Decreto 128 barra 2018, que es el que obliga a los secretarios a informar en estas materias, en materias de convenio. El Real Decreto 128-2018 es posterior al ROM. Entiendo que aquí no es necesario el informe de la asesoría. Muchísimas gracias. Tenía Isabel, su turno. Sí, ha costado, señor secretario, por tanto, lo que usted ha manifestado en ese sentido. Y en relación con este asunto de Nueva Canarias, queremos exponer las dudas que nos generan sobre posibles efectos que este convenio pueda tener sobre la presión fiscal que ya soportan los vecinos de Mogán. De la lectura del expediente y de las aclaraciones realizadas a esta portavoz por parte del gerente de Mogán Gestión, todo parece apuntar a que lo que se persigue es que cada vecino pague lo que le corresponda y que aquellos que no lo hacen, lo hagan. A priori, parece razonable lo que se persigue adecuar los padrones a la realidad del municipio, impedir que se produzcan errores en los recibos que se giran a los vecinos y tener capacidad para tramitar aspectos tales como la contribución de las fincas rústicas, que hasta ahora no se hacía por falta de competencia y simplificar la tramitación al ciudadano de todas las cuestiones que tengan que ver con el cadastro. Esto, a su vez, podría suponer un reflejo inmediato en otras figuras tributarias, tales como la tasa del agua y de la basura, porque se podría ser más preciso a la hora de determinar quién tiene que pagar y en qué cuantía y concepto debe hacerlo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que ustedes no solo incrementaron el IBI, sino que además planean una subida desproporcionada e injusta de la tasa a la basura y permite que hayan vecinos que pagan hasta cerca un 20% más por el agua, nos preocupa que este convenio redunde en un incremento de la presión fiscal hacia los vecinos de Mogán. Recordemos que según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la presión fiscal de Mogán, es decir, lo que paga de media cada vecino en impuestos, se sitúa en más de 1.444 euros, un 245% más de lo que se paga en el municipio de Guía, por ejemplo. Y esto está situando a Mogán entre los 10 municipios con mayor presión fiscal de toda Canarias, mientras que la inversión, según establecen los indicadores del vigente presupuesto, es de apenas 350 euros. Es decir, que los vecinos de Mogán pagan mucho más impuestos que inversiones reciben, frente en este caso a los 350 euros que reciben inversiones y pagan más de 1.440. Las dudas, que entendemos razonables, surgen del contenido del informe redactado por el gerente de Mogán Gestión y por la tesorera, cuando se refieren, por un lado, a la actualización de los padrones del IBI y su repercusión en otras figuras tributarias, y por otro, a la eficacia recaudatoria. Y la definición que la propia Real Academia de la Lengua hace del concepto eficacia, debemos entender la eficacia como la capacidad que se posee para lograr el efecto que se desea o se espera, que aplicado al tema que nos ocupa, no es otro que lograr recaudar. Y es que aquí es donde nos surge esa duda. En efecto, que este convenio puede tener sobre el bolsillo de los contribuyentes, que nadie, ni tan siquiera el concejal de Hacienda de las comisiones pasadas ha podido responder, más allá de insistir que lo que se pretende es adaptar el padrón del IBI a la realidad del municipio. Esta cuestión debería ser aclarada porque, se llame como se llame, regularizar o adaptar a la realidad no son otra cosa que eufemismos para evitar afirmar que con este convenio puede que se incremente la presión fiscal, que es lo contrario que hay que hacer en momentos de aparente recuperación económica. La verdad que no nos extraña este convenio si asistimos cada día preocupados al incremento del coste de las obras, ya no solo la guardería que pasa de 1 a 3 millones, o el famoso aparcamiento millonario de pago, que es de 7 prácticamente a más de 10. A todo esto, devolución de subvenciones, como ha pasado con el Centro Sociocultural, la Casa de la Cultura, o el desmesurado incremento del coste del precio del contrato a la basura de más de 50 millones de euros, y como no, la masiva contratación de personal, curiosamente algunos de ellos, muchos, prácticamente por vínculos familiares unidos a ustedes o por intereses políticos. Desde luego que el caciquismo y el mal gobierno, las decisiones perretosas, el empecinamiento en errores, el no escuchar a los que piensan diferente, el ignorar las propuestas que se formulan desde la oposición, y el callarse y tragar con todo lo que la alcaldesa ordena, le cuesta muy caro a este municipio y a sus vecinos. Por ello solicitamos que por parte del gobierno de Suquepe, PSOE, se garantice a todos los vecinos que este convenio no va a suponer que se incremente la presión fiscal, aunque, siendo honestos, su palabra a día de hoy realmente tiene el mismo valor que una moneda de cinco duro. Gracias, doña Isabel. Don Artemi. Gracias, doña Isabel. El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles rústicos y urbanos, entre otros. En materia hacendaria, es un apoyo fundamental para determinar el cobro de las imposiciones del Estado. Ejemplo de ello es su repercusión directa a la hora de confeccionar el padrón del IBI. El convenio que hoy traemos para su aprobación va a suponer una colaboración directa entre el Ayuntamiento de Mogán y la Dirección General del Catastro, colaboración que va a repercutir directamente en los vecinos y vecinas que van a encontrar más sencillo tramitar los expedientes de alteración catastral, entre otro tipo de expedientes que anteriormente tenían que hacer directamente en la gerencia del Catastro en Las Palmas. O sea, el Ayuntamiento va a servir de intermediario en base a este convenio entre los vecinos y la Dirección General del Catastro. Este convenio también va a mejorar y completar las bases de datos de las que se obtienen los padrones municipales con el beneficio que ellos suponen. Voy a transcribir las palabras del gerente de Mogán Gestión con sobrada experiencia en materia de caudatoria, en la que dice que a través del nuevo convenio se pueden ampliar las actuaciones que se realizan en este ámbito de la gestión catastral y suponen un importante avance a la hora de mejorar la colaboración y entender las actuaciones a la práctica totalidad de los inmuebles y procedimientos de incorporación de alteraciones catastrales con mayor anticipación, reduciendo las cargas administrativas de los ciudadanos, simplificando las relaciones entre las dos instituciones mediante la identificación del uso de medios electrónicos que nos permitirá tener un Catastro actualizado permanentemente con su consiguiente reflejo en los padrones anuales del IBI y su repercusión en otras figuras tributarias. Quiero pararme en este momento para explicar y aclarar algunas de las cuestiones que plantea la portavoz de Nueva Canarias en relación a un giro que de una forma inexplicable da en esta sesión plenaria, queriendo llevar la materia de este convenio a una materia tributaria y de recaudación, cuando lo que se está actuando es sobre la actuación sobre el catastro, que el catastro es un registro administrativo. Aquí no se trata de recaudar más, de incrementar la presión fiscal, aquí se trata de recaudar bien. Y recaudar bien implica que aquel vecino que catastralmente, en ese registro de sus bienes inmuebles, tenga más metros de los que realmente hay en la realidad, pues pueda hacer el expediente para modificarlo y que la realidad se adecue a lo que hay en ese registro. El que tenga más metros, obviamente, también será una posibilidad o se reducirán los plazos para hacer también ese cambio. Queder dar a entender en este pleno que lo que vamos a hacer es una medida para incrementar la presión fiscal, cuando lo único que buscamos es que la realidad de un registro de bienes inmuebles coincida con lo que cada vecino tiene en el municipio, yo creo que es intentar de confundir a la ciudadanía. No obstante, estamos acostumbrados a ello, por lo tanto, no nos sorprendemos. Con todo ello, y para finalizar, quiero decir que solicitamos el voto a favor de este convenio, por lo dicho anteriormente, de que va principalmente a reducir los trámites que tengan que hacer todos los vecinos a la hora de corregir diferencias o discrepancias en materia catastral, que antes tenían que hacerlo directamente, sobre todo en materia de bienes rústicos. Tenían que ir directamente a la Dirección General del Catastro en Las Palmas y con este convenio se nos van a dar herramientas al Ayuntamiento para poder hacerlo directamente. Por todo ello, solicitamos el voto a favor de este punto. Muchas gracias, don Michael. Sí, buenas tardes. Este convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro y este Ayuntamiento para realizar funciones de gestión catastral. Y tal como dice el señor interventor en su informe, no supone ningún coste extra para esta Administración, porque además se realizará con los medios humanos y técnicos con los que ya cuenta este Ayuntamiento. Por lo tanto, desde el Partido Popular apoyaremos este asunto. Muy bien. Doña Isabel, ¿algo más? Sí. Vaya, recaudar bien para seguir más gestionando, señor concejal. Me gustaría que el señor secretario leyera el precepto en el cual da explicaciones con respecto a que no es necesario. Hablaba usted del Real Decreto 128-2018. Si, por favor, es tan amable y lo lee. No tengo aquí el Real Decreto y no me lo sé de memoria, pero es el artículo 3 del Real Decreto 128-2018 que dice que el secretario informará en los acuerdos acerca de convenios. Muchas gracias, señor quesario. Continúe. Doña Isabel. Yo creo que cuando hay un pleno lo menos es traer la legislación correspondiente a la hora de hacer este tipo de afirmaciones, porque si no se lo sabe de memoria, por lo menos venir con la documentación que corresponda. Y sí me gustaría que se hiciera acostar en ese caso que, a pesar de lo que nosotros hemos planteado, el artículo 195.2, letra B del RON, pues lo deja bastante claro. Muy bien. ¿Don Artemio, algo más? Yo sí quería decir que lo que acaba de usted dirigirse al señor secretario precisamente es porque la persona que está whatsappeando con usted parece ser que ha hecho unas oposiciones a nivel de secretario general a nivel nacional, doña Isabel. Por tanto, lecciones de legislaciones las justas, porque así le va. Por otro lado, mal ejemplo ha puesto usted para decir y compararnos con guía precisamente, guía es el municipio que el mayor elevada tasa de residuos sólidos tiene en Gran Canaria. 110 euros tienen que pagar cada uno de los vecinos de guía al año por la tasa de basura, señora Isabel. Y el segundo municipio más caro en relación a la recogida de residuos es Agüime, los dos municipios gobernados por sus siglas políticas Nueva Canaria. Y como ha dicho el concejal, usted siempre interesa enredar y decir a la población, estamos hablando del Cosmo y usted sale hablando del análisis, de los parámetros de análisis del agua de la presa de Soria. O sea, ciñase a la cuestión, no intente confundir, afortunadamente ya los vecinos saben cómo se las gasta. Vamos a someter a votación el asunto, votos a favor, en contra, abstención, usted sola. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar la encomienda para la gestión de los programas de política social, servicio de ayuda a domicilio, servicio de promoción de la autonomía personal, programa de dinamización de los clubes de la tercera edad, programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios, programa de entretenimiento en actividades de la vida diaria, programas de laborterapia, programa de fisioterapia en el municipio a personajes independientes, servicios de consejería de los servicios encomendados de política social, proyecto Acompáñame, piso tutelado, tiempo de respiro, animación sociocultural del área de tercera edad, desde enero hasta diciembre del 2019, con un importe de 864.339,92 a la sociedad Mogán Sociocultural. Sí, leo la propuesta. Primero, aprobar la encomienda para la gestión de los programas de política social, servicio de ayuda a domicilio, servicio de promoción de la autonomía personal, programa de dinamización de los clubes de la tercera edad, programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios, programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria, programa de laborterapia, programa de fisioterapia en el municipio de Mogán a personas dependientes, servicio de consejería de los servicios encomendados de política social, proyecto Acompáñame, piso tutelado, tiempo de respiro, animación sociocultural del área de la tercera edad, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2019, en un importe máximo de 864.339,92 euros, en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogán Sociocultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLU, y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU y a la intervención general. Muy bien, Denise Abel. Como hemos expresado en todas las sesiones de pleno en las que hemos tratado el asunto de las encomiendas de gestión, debemos separar el fondo de cada una de ellas, que no cuestionamos con la forma. Y desde el punto de vista formal, no entendemos varias cuestiones. Desde Nueva Canaria, prácticamente durante el mandato pasado y parte de este, hemos estado reclamando la inclusión del instrumento de formalización de la encomienda, no de forma caprichosa, a diferencia de otras, sino razonada y argumentando en base a aquello que establece la ley y nos dicta el sentido común. A pesar de que la alcaldesa se comprometiera desde el inicio del mandato a dar oportuno cumplimiento a esta reivindicación formal de Nueva Canaria, tardó casi tres años en cumplir con su palabra, si es que la tiene. Sin embargo, ahora y como ya hicieron en el 2017, vuelven a incluir el instrumento de formalización, cosa con la que estamos de acuerdo porque ahora, y no antes, es cuando se cumple con la ley. En este sentido, en la comisión informativa le pregunté al secretario qué pasaba con aquellas encomiendas aprobadas sin contar con el instrumento de formalización. La concejala de Servicios Sociales explicó que fue un error, por lo tanto, los errores deben ser corregidos y son ustedes los que, conscientes de que se han equivocado, deben iniciar la revisión de oficio para garantizar la seguridad jurídica de unos servicios esenciales para la población. Se trata de actuar con responsabilidad, que para eso ya tenemos a doña Onalia que nos da clases constantemente. Además, hay un grave error en la providencia de la alcaldía que ya hemos expresado en este pleno, pero que a la vista del escrito firmado por Onalia debe suponer que le debe entrar por un oído y salirle por el otro, porque no se leen los expedientes o ambas cosas. La alcaldesa que además presume de dar clases magistrales y que ilumina a todo aquel que se le acerca con su sabiduría y su saber estar y si no, que se lo pregunte a los jóvenes que estuvieron aquí en el Pleno Juvenil, ha sustentado el inicio del expediente, mira tú por dónde, en legislación derogada. Entonces, la que no fue a las oposiciones fue ella. Por segunda vez, la alcaldesa hace referencia al texto refundido de la Ley de Contratos al Sector Público, que está derogada desde marzo de este año, como es posible con lo lista que es ella. Nos sorprende en ella este error, porque parecía conocer el contenido de la nueva ley cuando expulsó a los concejales de la oposición de la mesa de contratación del Pleno antes de su entrada en vigor. Debería leerse los expedientes. El informe del secretario alude sin equivocarse al texto normativo correcto. En relación al informe del interventor, debo hacer referencia tanto al artículo 25.2 como al 85.2 de la Ley de Base por las dudas que nos suscitan y porque nos preocupa que se pudiera perjudicar a los usuarios de estos servicios. Dice el interventor en su informe que la prestación de estos servicios se justifican en el artículo 25.2 y que es obligatoria en este caso en los municipios de más de 20.000 habitantes. La duda, y solicito que se aclare, es que Mogar no tiene más de 20.000 habitantes. Recuerden que en el Pleno del 24 de julio ustedes se vieron obligados a bajarse el sueldo por la disminución de habitantes. Creo que es importante aclarar si este hecho podría afectar a los servicios de cara a buscar una posible solución si es que efectivamente supusiese algún problema. En relación al artículo 85.2 de la Ley de Base nos surge otra duda y es que si este precepto sostiene que solo puede hacerse uso de la encomienda como forma de gestión de los servicios cuando queda acreditado mediante memoria justificativa que se elabora el efecto, que resulte más sostenible y eficiente que la gestión directa para lo que se deberá tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Entendemos que la memoria elaborada en este asunto no hace referencia a alguna de estas cuestiones. No encontramos referencia alguna ni a los criterios de rentabilidad ni de recuperación de la inversión a los calús de la ley. Motivo por el cual solicitamos que nos aclare si por parte del señor interventor o del señor secretario se entiende que con la memoria que se incluye en el expediente se da por cumplida la exigencia legal sobre todo si tenemos en cuenta que la coordinadora de tercera edad y discapacidad solo se limita a concluir que se proceda a la encomienda porque es más sostenible y eficaz que si lo gestionara el ayuntamiento sin aportar, insisto, un solo dato económico que así lo demuestre. Por otro lado y teniendo en cuenta que la consejera de servicios sociales afirmó en la comisión informativa que la encomienda se incrementaba en 200.000 euros cuando en realidad es más de 289.000 euros echamos en falta en el expediente un apartado específico en el que se aclare y se justifique este incremento sobre todo si tenemos presente la convocatoria de empleo que ha publicado Mogán Sociocultural pues la memoria no concreta exactamente qué categorías profesionales son las que van a ser contratadas. Lo único que tenemos claro es que se va a contratar a una... Se le ha acabado su turno doña Isabel. Doña Pino. Sí, buenas tardes. Al margen de esta cortina de humo que una vez más la portavoz de Nueva Canaria ha querido arrojar en un expediente que se trae a este pleno lo que por mucho humo que levante no va a conseguir tapar o esconder es que la realidad es que la encomienda de políticas sociales que se trae hoy a este pleno experimenta un gran incremento en los servicios y una mejoría en los servicios que se prestan a los usuarios de todos estos programas que acaban de dar lectura el señor secretario que además experimentan también un incremento económico que pasa de 574.898 euros de este año a 864.339 euros un incremento de 289.441 euros eso doña Isabel por mucha cortina de humo que usted quiera levantar no lo va a esconder porque esa es la realidad esas son las mejoras de los servicios que se están llevando a cabo por parte de este grupo de gobierno para atender a las personas que más lo necesitan que son los usuarios que cada día además son más los programas como decía como el servicio de ayuda a domicilio el servicio de promoción a la autonomía personal dinamización de la tercera edad el piso tutelado el centro de día y el tiempo de respiro que está ahora mismo subvencionado durante 6 meses por el cabildo de Gran Canaria pero que con esta encomienda para el próximo año el resto del año los restos de los 6 meses se va a cubrir dentro de la encomienda tal y como se había dicho en este pleno a una pregunta que había planteado el portavoz del partido popular en su momento por lo tanto la realidad es que con esta encomienda vamos a mejorar y ampliar los servicios a los usuarios de todos estos programas que estamos aprobando aquí hoy y aunque a usted no le guste doña Isabel creo que no le va a quedar de otra que votar a favor gracias muchísimas gracias doña Pino don Michael sí que casualidad doña Pino que sean los usuarios ahora 5 meses de las elecciones cuando verdaderamente lo necesiten estamos ante una encomienda del estilo propio de la señora alcaldesa y es evidente que ahora doña Tania nos recordará como cada año toda la serie de programas que se desarrollan desde la concejalía y como de costumbre obviará y no reconocerá que la gran mayoría de esos programas ya estaban en funcionamiento con el partido popular pero si es cuanto menos llamativo les decía que sea ahora cuando propongan ustedes la contratación de un auxiliar de geriatría un animador sociocultural a media jornada un terapeuta ocupacional un fisioterapeuta dos dinamizadores y 11 auxiliares de geriatría jornada completa justo en la encomienda del 2019 ya 5 meses de las elecciones en lo que parece más una agencia de empleo temporal que una mejora de los servicios que se prestan y que no se justifica por ningún lado la contratación de este personal en apenas un mes nos lleva a pensar que será de esa forma la que ustedes nos tienen acostumbrado probablemente tirando de familiares amistades y compromisos electoralistas con sus simpatizantes obviando en muchos casos la experiencia capacidad y méritos de otros vecinos y vecinas de este municipio que por no ser de su cuerda política se verán vetados presuntamente por esas plazas según constatamos en el expediente parte de esta encomienda pretende como decía doña Pino reforzar el servicio de dinamización de los clubes de tercera edad reforzar las actividades a domicilio y el funcionamiento del piso tutelado durante todo el año lo que viene como bien decía a corroborar la petición del partido popular cuando este asunto vino al pleno de agosto por una duración únicamente de cuatro meses y en el que solicitamos que el refuerzo fuese ampliado desde el partido popular entendemos que existen mejoras en el servicio pero que de ninguna manera entendemos que puedan justificar una subida de esta encomienda en más de 289 mil euros respecto a la del pasado año es por ello que solicitamos a la concejala del área que explique la justificación de esas 17 nuevas contrataciones muy bien muchas gracias doña Tania buenas tardes este expediente que viene a pleno como cada año tiene el objeto de mantener mejorar e incrementar los servicios que desde el área de tercera edad y discapacidad se prestan en el municipio de Moana concretamente este año la encomienda de política social tiene un coste de 864 mil 339 con 92 euros una subida con respecto al año pasado de 289 mil 441 con 18 euros para cubrir los diferentes servicios del área ya establecidos más los de nueva creación como es el proyecto acompáñame piso tutelado el servicio de promoción para la autonomía personal y tiempo de respiro donde el ayuntamiento asumirá seis meses del servicio para poder convertirse en un servicio anual como llevábamos en nuestro programa electoral y que siempre el PP nos lo tiran cara como nos lo está tirando ahora cuando sabemos que ellos por cumplir no cumplían ni una promesa entre los servicios del área tenemos el servicio de domicilio con un total de 127 usuarios atendidos en 2018 más que el año pasado que cuenta con un trabajador social nueve auxiliares de geriatría y dos limpiadoras un proyecto pionero para Mogán como es el servicio de promoción para la autonomía personal perdón es un servicio creado con SIUCA no con el Partido Popular y si no remítase usted a los acuerdos plenarios o a los acuerdos de junta de gobierno local donde traemos este servicio porque lo que ustedes tenían que también nosotros hemos reforzado son los talleres compartiendo experiencia que es un municipio pionero pero ha sido Mogán quien ha puesto un terapeuta ocupacional un fisioterapeuta y cinco dinamizadores y atendemos a personas con discapacidad física aspecto que ustedes en ese servicio no tenían es más ahora se dan terapias acuáticas y el centro lleva abierto desde el 2008 y ustedes nunca pusieron la piscina en funcionamiento se puso en funcionamiento con el grupo SIUCA SPAC un servicio que Mogán como bien he dicho ha implantado mejoras con el convenio de dependencia y que solo Mogán tiene en marcha en la isla de Gran Canaria se atiende a un total de 83 usuarios entre modalidad grupal e individual y como bien decía teniendo en cuenta que atendemos a personas con discapacidad física que además de ser asistidos en domicilio se ha creado un grupo en el que acuden dos veces al centro de día precisamente hacer terapias acuáticas más actividades grupales en el propio gimnasio del centro de mayores y como bien decía cuenta con un terapeuta ocupacional con un educador social con un fisioterapeuta con cinco dinamizadores y con un trabajador social el programa de dinamización de los clubes de tercera edad con un dinamizador que realiza actividades como lectoescritura cocina saludable etcétera y que llegamos prácticamente a todos los barrios ustedes recuerdan que nunca se acordaban ni de playa de Mogán ni de pueblo de Mogán ni de motor grande programa de envejecimiento saludable con una enfermera para hacer actividades de promoción de la salud tanto en el centro de mayores como en los clubes programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria con cuatro auxiliares de geriatría jornada completa y una media jornada programa de labor terapia con un monitor auxiliar programa de fisioterapia con un fisioterapeuta que desde el año pasado gracias a la instalación de la piscina que vuelvo y repito a pesar de estar en el centro abierto desde el 2008 la piscina se puso en funcionamiento en 2016 permite hacer terapias acuáticas el conserje precisamente para que haya actividades de tarde en ese centro y estén atendidos las personas que acuden al mismo el proyecto acompáñame el piso tutelado con un auxiliar de geriatría a medias jornadas un piso tutelado que lleva vacío si no recuerdo mal esa promoción desde el año 2006 pues desde el 2006 hasta ahora ustedes no se atrevieron nunca a poner en marcha el piso tutelado y parece mentira que tengan la poca cara de decir aquí que no hemos mejorado ni hemos puesto en marcha nuevos proyectos que eran proyectos que llegaban ustedes desde siempre por favor remítase usted a los datos y a la biblioteca y con respecto a la novedad en el municipio y que abrirá sus puertas precisamente en un mes es ese piso ese piso que ya había sido desde el 2006 sin poner en marcha y por otro el animador sociocultural porque es necesario ¿por qué? porque hemos aumentado la cantidad de actividades y servicios en el centro el animador sociocultural que está a día de hoy en ese centro va a asumir también funciones de supervisora y necesitamos de alguna manera complementar el trabajo precisamente con un animador entonces ¿en qué se justifica el incremento de esos 289.441.18 euros? pues precisamente la implantación de esos nuevos servicios que ustedes no tenían en marcha y que necesitan la contratación de personal y don Michael la encomienda de política social no es una encomienda de agencia de trabajo temporal es una encomienda que tiene unos servicios asesnados que si usted se leyera la memoria y el informe de la técnico podría comprobar las actividades que se hacen porque te habla de los días y los lugares a los que van de los horarios de las personas que atiende solo falta ponerle el nombre y apellido de la persona que atiende solo falta eso para que usted lo sepa entonces yo lo que le aconsejo es que cuando venga este pleno al menos se lea el expediente de P a P y compare con lo que ustedes traían y váyanse a lo que hacían antes vayan a las intervenciones que nosotros desde la oposición hacíamos y verá como todo lo que usted ha dicho ahora se le cae que si es a 5 meses de las elecciones mira en primer lugar el servicio de tiempo de respiro en el año 2015 que siempre le repito ustedes solo atendían a 25 personas con 17.000 euros porque como Mogán parece que no tiene dinero a los servicios de tercera edad pues solo le corresponde 17.000 euros y a los cuidadores para atenderlo en el 2016 lo incrementamos en el 2017 lo incrementamos Doña Tania se le acaba su turno Doña Isabel pues no estaría de más concejal a Tania repasar todo lo que Siuca por ejemplo decía en el mandato anterior para darnos cuenta de que es humo junto con Pino lo que están vendiendo en este mandato y por eso todos los barrios se van a acordar de ustedes en breve claro que se pone en marcha ese piso que llevaba desde el 2006 como que van a poner en marcha también el aparcamiento de pago millonario también el aparcamiento que no se puso en marcha concretamente para esos edificios ese sí tiene un incremento millonario a diferencia de la encomienda lo único que tenemos claro es que se va a contratar a una limpiadora más para el servicio de ayuda a domicilio por el incremento de usuarios cosa que girría un poco si tenemos en cuenta que ya el año pasado se volvió a incrementar en otra limpiadora cuando los datos que aportaron reflejaban que se había producido por un incremento casualmente menor al que aluden este año muy revelador espero que no estén haciendo política electoralista ustedes tan pulcro con la contratación de más personal a costa de servicios tan importantes como los que se engloban en esta encomienda que vuelvo y repito espero que no las usen como un coladero para practicar la única política que saben hacer que es la política clientelar respecto al fondo de la cuestión al contenido de los programas sociales que se incluyen en este expediente mostrar nuestra conformidad con los mismos reiterar la necesidad de potenciarlo y hacerlos más eficaces para que llegue al mayor número de personas posible que necesiten y se beneficien de servicios de este tipo pero todo ello con respeto escrupuloso a los procedimientos administrativos que ustedes tanto desprecian y así les va que son además el único camino que garantiza junto con la financiación que estos servicios se mantengan y se mejoren en el tiempo reiterar nuevamente desde Nueva Canarias la petición de solicitud que por el secretario o el interventor se aclare las dudas planteadas para poder emitir un voto responsable en este asunto con respecto a que no hay referencia alguna ni a los criterios de rentabilidad ni de recuperación de la inversión a los calús de la ley motivo por el que solicitamos por parte del interventor o del secretario que se nos aclare si se entiende que con la memoria que se incluye en el expediente se da por cumplida la exigencia legal Muy bien Doña Pino Señor Michael la verdad es que no me gusta terminar la legislatura recordándole la misma letanía de siempre pero es que usted al final pleno tras pleno sigue en esa cantinela ¿recuerda usted señor Michael que el Partido Popular invirtió cuatro millones de euros en construir un centro de día en Arguineguín para atender la demanda de los ciudadanos y no lo puso en marcha porque le salía muy caro ponerlo en marcha y además porque eso iba a contribuir a que esas personas mayores perdieran la ley de dependencia como decía su anterior presidente del partido y el anterior alcalde del municipio que después de haber gastado cuatro millones de euros en ejecutar una obra no la ponía en marcha porque le salía muy caro y porque eso iba a llevar como consecuencia la pérdida de la ley de dependencia y usted tiene la cara de venir a decir hoy que nosotros nos preocupamos de las políticas sociales en Mogán a cinco meses de las elecciones yo creo que usted tiene memoria a corto plazo señor Michael porque nos hemos preocupado y ocupado de mejorar las políticas sociales en este municipio desde el minuto uno no ahora porque no somos como ustedes por eso ustedes piensan que todos somos iguales no somos como ustedes y desde el minuto uno se han venido incrementando todos y cada uno de los proyectos y de los programas que están incluidos en esta encomienda y por eso cada año ha ido aumentando el coste y la inversión de esta encomienda además usted sabe que la población va envejeciendo y eso hace que la demanda cada vez sea mayor y nosotros no estamos haciendo otra cosa que no sea adaptarnos a la demanda y ayudar a los que más lo necesitan porque es que es ahí donde deben estar las administraciones públicas intentando mejorar el bienestar social y la calidad de vida de las personas a las que representamos por eso señor Michael espero que antes de atacar piense usted primero cuál puede ser la réplica y cortinas de humo doña Isabel yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe quién es el que levanta humo en este salón de pleno gracias muy bien doña Pino Michael doña Pino a ver si nos ponemos de acuerdo esto es obra suya del partido socialista también o solo de SIUCA porque doña Tania solo hace alusión a SIUCA como protagonista de estas acciones vamos a hablar de memoria doña Pino defendemos la serie de programas y servicios que se prestan desde el área de servicios sociales eso es innegable no lo cuestionamos usted continuamente nos acusa de eso más si me cuando ya hemos dicho que muchos de ellos fueron muchos de ellos doña Tania muchos de ellos no todos que usted se saca de la manga afirmaciones que tampoco he dicho pero no compartimos como le digo las formas en las que ustedes presuntamente utilizan para colocar como ya dije antes a sus personas cercanas a costa del dinero de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Mogán ahora si doña Pino le hablo de memoria que estamos ante verdaderas encomiendas de personal ¿se acuerda usted sus afirmaciones pleno tras pleno año tras año en que nosotros solo traíamos encomiendas de personal no me diga usted que esta encomienda no es una encomienda de personal que incorpora en el último ejercicio año preelectoral a 17 nuevos efectivos eso es lo que usted reclamaba cuando estaba la oposición ¿se acuerda usted doña Pino? ya eso no se acuerda ¿no? señores del gobierno de CIUCA PSOE PSOE porque también están ahí desde el Partido Popular entendemos lógicamente que los servicios sociales deben usarse para dar respuesta eficaz y eficiente a las necesidades de los vecinos y vecinas más desfavorecidos de nuestro municipio y no y no como reclamo electoral y decimos esto porque conocemos conocemos las malas mañas de algunos y algunas con el fin de que no conviertan a este ayuntamiento en un centro de beneficiencia y caridad para sacar cualquier tipo de rédito político y por supuesto para no volver a hacer noticias en prensa como sucedió a lo mejor doña Tania usted lo recuerda en 2007 por aumentar la entrega de vales de comida en campaña electoral cuando su jefa de partido estaba al frente de esa consejalía quizás no lo recuerde desde el Partido Popular vuelvo y repito defendiendo los servicios que se prestan y la profesionalidad con la que se desarrolla anunciamos que nos vamos a tener que abstener en el apoyo de este asunto porque como dijimos en el primer turno estamos ante una encomienda con un claro tinte preelectoral que se aleja de los verdaderos objetivos que debe perseguir muy bien muchas gracias doña Tania estoy perdóname la palabra no asombrada flipando con lo que ustedes acaban de manifestar en este pleno se van a abstener de estos servicios que van a poner en marcha y van a mejorar la calidad de vida de personas dependientes de este municipio con mayores y personas con discapacidad que atendemos en este servicio eso es lo que ustedes van a hacer doña Isabel si vender humo esa cara está encomienda de gestión ya me diga usted con el titular que hace Román Rodríguez Nueva Canarias estrena el traje de pre-campaña con una defensa de los servicios sociales y resulta que llevamos ocho meses esperando porque aprueben las ayudas del consorcio de vivienda que está a cargo de Nueva Canarias y tenemos a mayores que no han podido rehabilitar su vivienda por culpa de ustedes que gobiernan en el consorcio de vivienda que si las categorías profesionales en las que se presentan no están en este caso en el perfil del contratante en el apartado de novedades de la página de Monazos y Cultural que también se lo digo es decir un trabajador social a la profesión de un trabajador social se puede presentar por lo que veo aquí una persona que tenga secundaria porque cuando tú pones que la plaza es de trabajador social no significa que esa titulación no es la que tenga es que la verdad que no sé a quién me estoy dirigiendo porque esos errores para mí no caben con respecto a que hacemos una encomienda de tinte preelectoral señores del Partido Popular ustedes engañaron a la población de Mogán con estas promesas electorales y nos acusan a nosotros de gestión chapucera incompetente y tomar por tontos a los vecinos tomar por tontos a los vecinos es rechazar una subvención de 392 mil euros en el 2008 que estaba el CAO abierto y ni siquiera pusieron en marcha los servicios que necesitaba como mínimo la piscina el techo en el que entraba agua en ese centro de mayores con la peligrosidad que conllevaba cuando llovía el centro de día de Playa Mogán que nunca vimos el centro de salud de Playa Mogán que lo vamos a ver nosotros no con ustedes y gracias a Dios y servicios que no llegaban a todos los barrios que insisto y repito nosotros llegamos prácticamente a todos los barrios ustedes no llegaban y con respecto a que se incorporan 17 profesionales no se incorporan 17 profesionales les recuerdo que el servicio SPAP empezó en marzo simplemente se ha convertido en un servicio que va a ser anual porque se ha incluido en el convenio de dependencia ese convenio de dependencia que ustedes tuvieron la oportunidad de entrar en el 2012 y nunca entramos entramos nosotros en el 2016 que se ha incrementado con el tiempo lo que ha dado pie a mejora de los servicios del área de tercera edad y atención a personas dependientes en el municipio de Mogán y el tema de tiempo de respiro si eran ustedes los que nos decían que por qué no lo llevábamos a que se fuera un servicio anual que lo llevábamos en nuestro programa electoral señores a medida que va pasando el tiempo se van alcanzando metas y objetivos y eso es lo que ha hecho este grupo de gobierno se aumentó en el 2016 se aumentó en el 2017 y se va a aumentar en el 2019 objetivos que se hacen gracias a una gestión y no gestión chapucera porque lo que ustedes hacían no es ni gestión chapucera es falta de gestión y por eso Mogán adegraciadamente a día de hoy está como está y estamos empezando a mejorar todavía lo que debe ser mucho más mejorable se le acabó su turno si me gustaría o que el interventor o el secretario despejara la duda de doña Isabel el señor interventor Sí, a ver hizo una referencia acerca del artículo 25.2 de la ley regular a la base de régimen local que establece que los municipios ejercerán competencias en estas materias y entre otras materias es la de servicios sociales por un lado y después el artículo 26 establece servicios obligatorios la de atención a personas en riesgo de exclusión social y evaluación de estas categorías es un servicio obligatorio para aquellos municipios de más de 20.000 habitantes lo que no quiere decir que no puedan prestarlo los de menos de 20.000 habitantes los demás de 20.000 habitantes están obligados a hacerlo los de menos pueden hacerlo o no pueden hacerlo Muchísimas gracias Muchísimas gracias señor interventor el señor interventor ya le ha aclarado las dudas que usted ha establecido doña Isabel Santiago continuamos yo sí quería decir señora Isabel que aquí la única que falta al respeto es usted porque usted y los compañeros del Partido Popular tenían que haber venido a ese pleno juvenil que estaban todos convocados en relación también a como había dicho la compañera Tania esta era un compromiso de electoral y también estaba en el pacto de gobierno de llevar a cabo todas las mejoras en relación a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán señor Michael usted dice que se incrementaban en el 2007 se incrementaban los vales de comida pero fíjese usted que en esa época yo era concejal de servicios sociales y lo que usted dice que el Partido Popular puso en marcha esos servicios precisamente era la concejal esa que usted dice que aumentó los vales de comida no se sonría es que es así es decir para lo bueno y para lo malo don Michael para lo bueno y para lo malo ahora no se atribuye usted solo lo bueno y lo malo me lo deja a mí siendo concejal de servicios sociales en la primera etapa del Partido Popular que por cierto fui yo la concejal que casi dejé hecho el centro de día que ustedes al final ni siquiera terminaron ni siquiera terminaron y tuvimos que volver otra vez al gobierno para finalizar ese centro de día por tanto doña Isabel los barrios claro que se van a acordar de nosotros lo que pasa que a día de hoy los vecinos de todos los barrios no se acuerdan de usted porque usted solo va cada cuatro años a las diferentes plazas a dar su meeting y espero que se acuerden los vecinos en esta próxima elección de usted porque usted ni aparece ni está ni se le espera excepto en la campaña electoral señor Michael este es el trabajo bien hecho o mejor del que ustedes dejaron el mejor del que ustedes dejaron y muestra de ello pásese un día por el centro de día acompañe un día a Tania a visitar los diferentes talleres o las diferentes actividades que se realizan en las diferentes en las diferentes áreas de política social para que usted vea el acogimiento y la buena predisposición y la buena aceptación no solo de los usuarios porque no nos debemos olvidar de las familias también que apoyan a esos usuarios que también le damos cobertura para que tengan una mejor calidad de vida no solo ellos sino también los familiares que están al cuidado en el día a día por tanto señor Michael también decirles que la concejal de servicios sociales ha sido felicitada tanto por la consejera del gobierno de Canarias como también por la consejera de política social del cabildo de Gran Canaria y es un ejemplo es un ejemplo la concejal de servicios sociales del ayuntamiento de Mogán es un ejemplo que pone ante el resto de los municipios de Gran Canaria a los que gobierna el Partido Popular y a los que gobierna Nueva Canaria por tanto lecciones señores ustedes las justitas hacia este grupo de gobierno vamos a someter a votación votos a favor de la encomienda no tiene la palabra estamos en votación en contra no estamos en votación doña Isabel en votación estamos ya votando en contra abstención abstención venga estamos en votación doña Isabel que lleva todos los años que lleva en la oposición lo que le queda ya para salir de este municipio y todavía no se sale el reglamento orgánico municipal ni los tiempos los cuales tiene que respetar para que el resto hable continuamos propuesta para aprobar la encomienda para la gestión del programa de dinamización de OSI formación para la juventud 2019 desde enero hasta diciembre del 2019 por un importe máximo de 30.808 con 05 a la sociedad Mogán sociocultural SLU la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión del programa dinamización de OSI y formación para la juventud 2019 desde enero hasta diciembre de 2019 un importe máximo de 30.808 con 05 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogán sociocultural SLU segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán sociocultural SLU y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán sociocultural SLU y a la intervención general en este expediente se cometen errores y omisiones similares a los que hemos aludido en el anterior y es que la alcaldesa vuelva a solicitar el inicio del expediente de esta encomienda utilizando legislación derogada vaya la que presume de saber las normas y el reglamento una vez más vuelva a confirmar que firma sin leer además la memoria ni explica ni justifica el incremento presupuestario de este año y en este caso ni tan siquiera da cumplimiento al contenido del artículo 85.2 de la ley de base y nos surge otra duda que esperemos que ahora le dé la palabra al señor interventor y la resuelva que parece que tiene miedo a que conteste a la oposición como si bien establecieron el reglamento que ella maneja la perfección y dice este precepto que sólo podrá hacerse uso de la encomienda como forma de gestión de los servicios cuando queda acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resulta más sostenible y eficiente que la gestión directa para lo que se deberá tener en cuenta criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión entendemos que la memoria elaborada en este asunto no hace referencia alguna a estas cuestiones no encontramos referencia alguna ni a los criterios de rentabilidad ni de recuperación de la inversión a los calús de la ley en la memoria del expediente desde Nueva Canarias creemos que este gobierno no está haciendo una apuesta decidida por los jóvenes de Mogam sobre todo si tenemos en cuenta que esta encomienda es la que experimenta uno de los menores crecimientos económicos de todas aquellas que han traído a pleno pasó de los 26.600 en 2016 a los 28.300 en el 2017 y ahora 30.000 un incremento anual de 1.000 euros más o menos esta cifra no solo es de risa sino que además les deja una vez más por mentiroso y digo esto porque en el pleno de diciembre del 2015 ustedes decían que era muy poco dinero para los jóvenes de Mogam pues bien ustedes destinan solo 1.000 euros más al año que el anterior grupo de gobierno es evidente que no les interesan sobre todo porque han destinado más dinero casi 30.000 al incremento del sueldo del super coordinador funcionario simpatizante de CIUCA como así se refirió un alias bueno en pleno que puede que además lo tenga que devolver en base a las sentencias que se han dictado debe ser que también los tribunales le tienen manía una vergüenza pero como les conocemos seguro que ahora dirán que se han gastado casi 99.000 euros en acondicionar un local para los jóvenes de Mogam y esto supone un insulto más a los jóvenes del municipio porque si añadimos este importe al coste de la encomienda resulta que al año no destinan ni 50.000 euros a los jóvenes de Mogam de un presupuesto de más de 44 millones de euros vaya que viene a ser un 2,3% del presupuesto el aparcamiento de pago se lleva mucho más faltaría más además incurren en los mismos despropósitos que tanto criticaban del anterior gobierno el mejor ejemplo de lo que digo lo representa el objetivo relativo a fomento del emprendimiento y empleo juvenil sin que haya en el programa ni una sola medida destinada a conseguir el fomento de empleo entre los jóvenes las actividades que se desarrollan son claramente insuficientes los jóvenes de Mogam deben ser tratados con respeto no como los trató Nalia Bueno en el famoso pleno juvenil que no era necesario ni que la oposición estuviera porque pasé el ridículo Sebastoya sola y con la ejecución de políticas activas de empleo y de orientación laboral y formativa pensada y dirigida para las demandas del mercado creo que al día de la fecha la vallata no es exigido como requisito para obtener un puesto de trabajo en ninguna empresa a no ser de que el concejal de personal lo esté incluyendo como requisito en la base de las listas de reservas para acceder al ayuntamiento y sobre todo para mantener el ritmo que llevan respecto a la formación ustedes no hacen lo necesario bueno en realidad hacen lo necesario porque o para que la alcaldesa gane puntos ante el presidente Clavijo para convertirse en la franquicia muganera de Ati coalición y digo esto porque a pesar de todo el rechazo de la comunidad educativa y de los partidos políticos en el parlamento de Canarias a los espor mugan con su obediente alcaldesa la cabeza apuesta por ello y para el 2019 dentro de sus cursos formativos desde Nueva Canarias no consideramos que las competiciones de los espor sea una herramienta formativa se le ha acabado de su turno doña Isabel doña Pino si la verdad es que exactamente y efectivamente doña Isabel esta encomienda no experimenta un aumento tan grande como si que lo hacía la anterior de la que se quejaban porque aumentaba demasiado ahora se quejan de que aumenta poco pero bueno voy a darle la razón no hay un aumento tan considerable ya que pasa de 28.310 euros de este año a 30.808 para la encomienda que estamos aprobando aquí ahora pero si bien es cierto que el aumento del coste no es demasiado elevado y no hay un gran incremento no me negará usted que con esos 30.000 euros se están realizando un incremento en los proyectos y en los programas que se están llevando a cabo durante todo el año tal y como se recoge en la memoria que tiene dentro del expediente y tal y como saben todos los jóvenes del municipio que durante todo el año tienen una oferta de actividades que unas se hacen directamente desde la encomienda otras también a través del presupuesto directo del ayuntamiento y otras a través de otras concejalías porque trabajamos de forma transversal para optimizar los recursos y que lleguen a quien lo necesita que en este caso es a los jóvenes y desde todas las concejalías arrimamos el hombro para que los proyectos salgan adelante y se puedan desarrollar y se puedan beneficiar los jóvenes de nuestro municipio usted dice muchos disparates doña Isabel con perdón pero usted acaba de decir uno aquí ahora mismo que de verdad que no se me cayó la mandíbula porque tengo la mesa delante porque si no se me hubiera caído la mandíbula al suelo del asombro dice usted que este grupo de gobierno no hacemos lo necesario para mejorar la formación en nuestro municipio creo que entendí mal no puedo haber entendido bien que usted haya hecho esa acusación en este salón de pleno porque si hay alguien si hay un grupo de gobierno que ha trabajado para mejorar la formación en nuestro municipio es este no le quepa a usted ninguna duda y lo seguiremos haciendo porque creemos firmemente que es la mejor manera de que nuestros jóvenes salgan adelante y luchen por su futuro y por tener un futuro mejor y garantizarles la formación no solo en la enseñanza arreglada dentro de los centros educativos con la implantación de nuevos ciclos de formación profesional como hemos hecho en esta legislatura que hemos pasado de un ciclo de formación profesional a cuatro con el compromiso de este grupo de gobierno que es el que ha financiado y ha equipado y dotado a los centros para que puedan abordar esta formación no solo a través como decía de la formación reglada sino a través de los planes de empleo de formación en alternancia para el empleo a través de los planes de empleo social que también damos formación para que los jóvenes cuando terminen ese tiempo de contrato tengan una titulación que les permita acceder al mercado laboral a través de otros proyectos incluso también de la universidad popular por lo tanto doña Isabel piense también mejor las consecuencias de lo que dice porque afirmar en este salón de pleno que este grupo de gobierno no se preocupa ni se ocupa de la formación en Mogán de verdad no ha sido muy acertado gracias don Michael si tal y como ha venido sucediendo con las anteriores encomiendas de SUCA PESO estamos ante un nuevo ejemplo de encomienda de continuación sobre las ejecutadas por el partido popular en sus años de gobierno por lo tanto sería una incongruencia que nosotros viniésemos aquí a posicionarnos en contra del contenido de una encomienda que sigue pues líneas similares a las que propuso el partido popular en su momento no obstante si me gustaría hacer hincapié en la necesidad de que no solo Mogán Casco pues cuente con Centro Joven algo que sin duda celebramos sino que el núcleo más poblado del municipio de Arguineguín también pueda recuperarlo y digo recuperarlo porque en Arguineguín existía un centro joven ubicado en la Chirina Centro Joven que ustedes suprimieron para darle a esa instalación otro uso a este respecto el concejal de Juventud nos afirmó hace un año cuando se traía esta encomienda que estaban trabajando para habilitar el local situado en los bajos de la calle Miguel Marrero donde se ubicó en su momento protección civil sin embargo ese local pues sigue estando en pésimas condiciones para alojar a ningún colectivo teniendo en cuenta que ahora los planes pues del grupo de gobierno pues son cambiantes y que ahora la opción es ubicarlo en la superficie del aparcamiento de pago que están construyendo y que esa obra se va a dilatar a lo largo a largo plazo si es que se finaliza preguntamos donde van a ubicar el centro joven de Arguineguín en estos años señor concejal de juventud por otra parte y como aportación incidiría en la importancia que tienen los programas europeos de participación juvenil mediante los cuales los ayuntamientos pueden pues acogerse indirectamente a través de los colectivos juveniles existentes en el municipio incluso pueden ser solicitados por jóvenes o grupos de jóvenes sin estar asociados pero sin duda es necesario pues el asesoramiento de la administración local sobre todo porque este tipo de proyectos que combinaban la formación con la promoción de hábitos saludables dieron muy buenos resultados en la etapa del partido popular cuando por ejemplo se llevó a cabo el proyecto europeo micrófono abierto en el que participaron directa e indirectamente cientos de jóvenes del municipio gracias don luis buenas tardes sin ánimo de defender pero e-sport vale e-sport la e en inglés se pronuncia y doña isabel no e-sport don michael efectivamente es normal que usted vota a favor no solamente porque continúa con lo que usted dice que ya hacían en su momento sino porque lo mejoramos porque somos ambiciosos y ejemplo de ello es el aumento de la inversión que realizamos en el sector de la juventud en el municipio de Mogán año tras año y así también contesto a doña isabel cuando hace referencia que ese aumento de 3.000 euros en la encomienda son 3.000 míseros euros según usted mire con respecto a lo que a formación nos referimos que también debe identificar usted doña isabel que una cosa es la formación reglada y certificada como la que pueden recibir nuestros jóvenes que realizan los cursos PFAE y otra cosa son los cursos o talleres no reglados que ayudan a muchos de nuestros jóvenes a cumplimentar o añadir estos cursos en su currículum y les ayuda a adquirir nuevos conocimientos aunque no estén certificados oficialmente pero por ejemplo un amplio sector de la juventud está realizando un curso de lenguaje de signos que bastante les están ayudando entre otros cursos mire la única inversión que hacía el anterior grupo de gobierno desde el 2011 al 2015 de forma anual en lo que a formación se refiere eran de 3.300 euros 3.300 euros que además no era inversión municipal sino que la recibían del cabino insular de Gran Canaria desde la llegada de este grupo de gobierno han sido más de 6.000 euros anuales 6.000 euros anuales directos desde la administración que se han invertido en la formación de nuestros jóvenes a esto hay que añadirle 9.000 euros más 9.000 euros más que se repartían en 5.000 euros para implementarlos a esos 6.000 en lo que se refiere a la formación y 4.000 en inversiones pero es que además doña Isabel este año hemos sido capaces de conseguir del gobierno de Canarias 10.700 euros para ampliar nuestro proyecto de formación en los jóvenes eso sí señor Michael ya que usted habla de aquello que hacían y que nosotros hemos continuado usted recuerda unos talleres denominados gestión del tiempo libre y trabajo en equipo y gestión por objetivos y habilidades profesionales ¿lo recuerda don Michael? estos cursos los impartió usted en marzo y en abril del 2015 pero ¿sabe quién los pagó? este grupo de gobierno usted dejó pendiente estos dos talleres por pagar la que los impartió ¿le recuerda esto algo parecido a cuando le debían 15.000 euros a la CAE? pues también tuvo que ser este grupo de gobierno que financiara y pagara unos cursos que usted dejó adeudados a quien los impartió con respecto a las actividades de ocio todo su contenido ha cambiado considerablemente lo que anteriormente se denominaba como el joven encuentro donde se hacía donde había un ludoparque parque de videojuegos de 9 metros cuadrados estamos hablando de un área de 3x3 gogos fotografía programa de radio y como no los DJ a día de hoy se realizan la feria de vocaciones y profesiones de la mano de la consejalía de educación el festival manga donde hay concursos de dibujos rápidos torneos talleres artes marciales esculturas japonesas bailes artes escénicas cocinas conciertos pasacalles la game party considerada más grande de Gran Canaria mucho más grande incluso que el festival manga que se realiza en la feria del Atlántico con más de 180 dispositivos electrónicos donde además tenemos el área de robótica educativa para nuestros jóvenes a todo esto hay que añadirle las masterclass de danza moderna masterclass de gimnasia rítmica masterclass de bachata Isabel Doña Isabel la bachata aunque sea la adquisición técnica de la base de este tipo de baile todos los jóvenes que realizan estos talleres de bachata de danza moderna tienen la oportunidad de mostrar y exhibir lo aprendido durante esa semana en el escenario del Mogán Joven cosa productiva y totalmente positiva para nuestros menores pero es que además realizamos el taller de rap taller de scrap y la pasarela de moda joven donde no solo se queda en una pasarela sino que además nuestros diseñadores moganeros están subvencionados para que puedan pagar sus diseños y seguir trabajando en la moda que es lo que les gusta a todo esto hay que sumar la edición del Japan Meet un encuentro donde los amantes del motor pueden disfrutar de las joyas del motor y de que además todo lo que... Será que abo su tiempo Isabel su segunda intervención Decirle por un lado doña Pino que se quede tranquila que no se le va a caer la mandíbula va a poder seguir masticando porque entre otras cosas la cara no se le cae pero es que no se le cae ni de vergüenza porque no sabe ni lo que es eso habla el concejal Luis de Cultura Japonesa prefiere en este caso como dice él los esports no los esports como usted quiera en definitiva creo que lo que tenemos es el castellano y deberíamos apostar más por eso más que competiciones que desde luego no consideramos desde Nueva Canaria que sean una herramienta formativa puede que lo sea de carácter lúdica pero nunca formativa nos sorprende esta apuesta de Mogán porque el PSOE junto con Nueva Canaria y el resto de grupos que conforman la oposición en el Parlamento Canario fueron muy claros y contundentes al rechazar la introducción de los mismos en los centros educativos mientras que aquí los socialistas de Mogán son capaces de apoyarlo pero claro a estas alturas de la película de que nos vamos a sorprender si han sido capaces de afirmar que el coste de la obra del aparcamiento de pago es lesivo a los intereses generales de Mogán pero siguen levantando la mano para apoyar al peor gobierno que ha tenido Mogán en años eso tanto en español como en inglés lo entiende la gente puede que el interés en incluir los mismos como actividad formativa se va a que ustedes quieran advertir como afirmó la consejera de educación del gobierno de Canarias a los jóvenes de los problemas aditivos que pueden llegar a generar este tipo de actividades a este respecto y retomando las palabras que el portavoz de SIUCA dirigió a los jóvenes de Mogán en el pleno juvenil milagro no se les ha ocurrido hacer botellones como actividad formativa para explicarles los efectos negativos del alcohol aunque claro con la fiesta del agua ya tuvieron parrato esto es un suma y sigue de un gobierno insensible a las verdaderas necesidades formativas de los jóvenes que no es nuevo Nonalia pues fue ella quien adoptó la decisión allá por el 2006 de renunciar a proyectos formativos aprobados y financiados por el gobierno de Canarias que estaban destinados a los jóvenes de Mogán como eran las famosas tutorías de jóvenes desde luego otro ejemplo más de su política con los jóvenes la pusieron de manifiesto en el famoso pleno juvenil que celebraron en Mogán que lejos de ser una herramienta para acercar a los más jóvenes a las instituciones políticas y mostrarles lo importante que es participar en política consiguieron todo lo contrario la alcaldesa Caramelo en Boca con esa soberbia que le caracteriza dio muestra de cómo no se debe ser en política pues lejos de querer informar y de apoyar el esfuerzo de los alumnos es decir que muchos dieron unas lecciones muy ejemplares aquí resulta que hicieron todo lo contrario y se lo tomaron tan a pecho que lo hizo lo único que hizo fue lo único que se va a hacer atacar y avasallar si de verdad le importaran los jóvenes de Mogán nunca habrían apoyado a quien paralizó en su día el proyecto tutoría de jóvenes deberían empezar a cumplir sus compromisos electorales en este caso crear una bolsa de trabajo para jóvenes orientadas a la oferta laboral del mercado poner en marcha ese plan municipal de inserción laboral firmar convenios con entidades empresariales del municipio para asegurar que el 70% del personal contratado sea del municipio apostar por la puesta en marcha de un plan de ayuda al autoempleo o de fomento a la emprendeduría sin embargo son más de organizar y consentir las fiestas del agua donalia que de tomarse en serio las necesidades reales de los jóvenes desde luego esta encomienda de gestión es como ustedes insuficiente para los jóvenes de Mogán como se nota que no vive en este municipio no tiene ni idea ni idea del trabajo que realiza este grupo de gobierno y todo es negativo doña Isabel como usted doña Pino no doña Isabel insuficiente no sobresaliente es la nota que le corresponde a este grupo de gobierno por la gestión que está haciendo desde el área de juventud con los jóvenes del municipio con el trabajo que se está realizando por y con ellos y esa va a ser la nota que nos pongan en las próximas elecciones un sobresaliente aunque a usted le cueste y le voy a aclarar una cosa que está usted muy preocupada por la ideología socialista una vez más los IES el Partido Socialista no tiene nada absolutamente en contra de los IESPORS el problema que plantea el Partido Socialista con los IESPORS es que se den dentro de los centros escolares en horario lectivo y con recursos de educación ese es el problema que plantea el Partido Socialista con los IESPORS dentro de las aulas porque entendemos que hay otros espacios para utilizarlos y desde luego no con los recursos de educación que hacen falta para otras necesidades prioritarias como sustituir a los profesores cuando están de baja para que queremos los IESPORS si no tenemos profesores sustitutos cuando tenemos un profesor de baja es un planteamiento de nuestro partido pero bueno usted parece que no tiene el suyo propio que tiene que estar siempre mirando el espejo del Partido Socialista gracias don Michael si don Luis tras ese repaso a sus grandes éxitos como concejal de juventud le robaría bueno entre ellos la fiesta más grande del manga de Gran Canario o de Canarias le agradecería que me respondiera un poco a los planteamientos y las aportaciones que ha hecho el Partido Popular y vuelvo le repito donde piensan ubicar el Centro de la Juventud en cuanto y tanto se construya el que tienen previsto y referente también a los programas europeos a ver que me puede decir sobre su fomento doña Pino la nota no se la pongan ustedes mismos se la pondrán los vecinos como ustedes saben en las próximas elecciones del 26 de mayo habrá que esperar a ese entonces para ver si sacan ese sobresaliente nosotros como avanzamos en la primera intervención y en contraposición a lo que hacía CIUCA estando en la oposición el Partido Popular va a apoyar esta encomienda porque como ya dije antes es el fiel reflejo de las acciones y objetivos que fijamos desde este grupo siendo gobierno gracias don Luis voy a empezar por contestar a don Michael don Michael no es el festival más grande de Gran Canaria es la zona game la zona game party más grande de Gran Canaria el festival más grande de Gran Canaria sigue siendo el recinto ferial pero el game party lo que es la zona de juego esa que ustedes tenían de 9 metros cuadrados la nuestra es la más grande de Gran Canaria doña Isabel es una pena que su intervención se ajuste a lo que usted tiene escrito en ese papel y no haga alusión alguna a lo que yo dije en mi primera intervención pero claro usted como dice la compañera Onalia tiene tan pocas ideas sobre este tema que tiene que remitirse a eso que tiene escrito desde hace días sobre el papel continúo con el resto de actividades que estamos realizando desde el departamento de juventud nombraba esa concentración de coches de marca japonesa que acoge a todos los amantes del motor y que además todo lo que se recauda durante esa jornada es destinada a alguna asociación o alguna entidad que trabaje sobre alguna problemática social por lo tanto hablamos de una actividad de carácter solidario las olimpiadas por la paz que reúne una vez al año a todos nuestros clubes deportivos y a una los colores de los diferentes clubes para disfrutar de unas actividades completas de actividades físico-deportivas en el complejo deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín diversas excursiones donde las hemos duplicado el programa de barrio que ha pasado de tener un carácter lúdico a tener un carácter más cultural y como no la inauguración de nuestro centro joven el señor Michael tiene la preocupación de donde vamos a instalar nuestro centro nuestro próximo centro joven en Arguineguín puesto que tardaremos en ver finalizada la hora la zona de la superficie del parking de una forma inicial volveremos a utilizar el espacio de la Chirina una vez que la escuela de adultos se traslade a lo que actualmente se está rehabilitando como edificio de formación pero un centro juvenil en la Chirina señor Michael como este que hemos inaugurado aquí que después de usted visitar con Tania el centro de día me gustaría que viniese conmigo para ir a enseñarle el centro juvenil de Mogán para que sepa el contenido y el material y todos los servicios que debe tener un centro joven en condiciones muchísimas gracias yo sigo que son 2 con 19 como bien ha dicho la compañera Pino Juventud doña Isabel no solo se inscribirnos a una partida económica de una encomienda que es a la que estamos llevando para el pago del salario de un profesional sino también que aquí trabajamos de forma transversal aunque a usted le pese mire trabajar con los jóvenes es trabajar ese remordimiento que usted tiene que cuando dice que es que cuando era concejal o Nalia le quitó las tutorías para la formación las tutorías ¿a dónde va usted con las tutorías? y hasta ahora estamos con los programas de formación alternancia que desde que este grupo de gobierno trabaja hemos insertado a gran parte de los alumnos que precisamente reciben una formación y paralelamente una prestación económica por 11 meses que afortunadamente antes los teníamos que ir a buscar y ahora son ellos los que van al paro a inscribirse para tener una oportunidad de formarse y de recibir una prestación para después ser profesionales cualificados para incorporarse al mercado laboral eso se ha conseguido con este grupo de gobierno doña Isabel y don Michael los ciclos formativos teníamos un bello instituto vacío gran parte del instituto donde cuando se llevó a cabo la construcción alrededor se finalizó en el 93 creo recordar todavía no se habían puesto en marcha los ciclos formativos recuerdo don Michael cuando el señor González estaba aquí y nos decía que rechazaba el poner el ciclo de cocina y la escuela oficial de idiomas que también beneficia a los jóvenes porque estaba cinco minutos de San Bartolomé de Tirajana y lo tenía aprobado por la consejería por parte del Partido Socialista del gobierno de Canarias ¿lo recuerdan? o esas cosas no se recuerdan porque de aquí a lo que llega mayo del año que viene vamos a recordar muchísimas cosas en este pleno para que los vecinos se acuerden de lo que ustedes hicieron y lo que nosotros estamos haciendo las becas 10.000 euros 100.000 euros en becas a los menores 100.000 euros en becas lo nunca he visto además recordamos que estábamos en la oposición hicimos una moción nosotros que estábamos en la oposición para que se aumentaran las becas y ustedes las rechazaron digamos nosotros y aumentamos las becas a los deportistas también a los clubes deportivos también a las rampas también se aumentó todo eso se ha aumentado esa es la buena gestión doña Isabel de este grupo de gobierno seguimos las inversiones como he dicho en los clubes deportivos que también afectan a los mayores la participación ciudadana el programa de participación ciudadana venga usted participe usted con nosotros doña Isabel un día venir de excursión o de senderismo donde usted quiera para que se relacione con los vecinos de nuestro municipio al menos para que usted vea la convivencia que hay no usted todo lo hace a través de las redes sociales que por cierto no le da vergüenza que cada vez que hace una publicación la gente la bombarde en contra a mí me pasa eso y me escondo debajo y cierro mi facebook pero bueno usted tiene más cara que el resto de la gente los planes de empleo también lo dijo doña Pino los planes de empleo que somos pioneros en poner un educador social y un profesor para aquellos jóvenes que no han terminado ningún estudio poder rescatarlos para que tengan las competencias claves una y dos usted sabe que son las competencias claves una y dos no seguro que no y después doña Pino poder rescatarlos para que para que hagan el acceso a los ciclos de grado medio eso formar a los jóvenes el sombreado del colegio de Mogán Pueblo también beneficia a los jóvenes don Michael algo que reivindicaba precisamente compañeros de Lampa algunos afiliados al partido popular y que nunca consiguieron lo hemos conseguido nosotros también la universidad popular las escuelas artísticas que han mejorado y se ha ampliado el número de jóvenes que participan las escuelas deportivas es decir lo que usted nos ofrecía a diferencia de nosotros don Michael que usted se sonroja y se sonríe es que la diferencia es que nosotros tenemos un concepto diferente de la juventud diferente al concepto que tenía usted que era el botellón y los DJ esa es la diferencia entre este grupo de gobierno y lo que usted le ofrecía a los jóvenes los jóvenes y de aquellos polvos estos lodos y por eso se cortó la fiesta del agua porque eso no lo queremos para nuestro municipio algo que fomentaron ustedes la fiesta pura y el botellón puro eso es lo que usted quería para los jóvenes nosotros formación y empleo que para eso y afortunadamente y si todo sale bien en breve recibiremos la resolución del gobierno de canarias aprobando los siete programas en formación de alternancia lo nunca ha visto en este municipio cinco perdón cinco programas de formación en alternancia por tanto en relación ya lo ha contestado el señor Luis Miguel Becerra donde va a ir el punto juvenil hasta tener ese ese parking con esa plaza pública y ese centro juvenil y la biblioteca que tenemos un gurucho ahí en Mogán Pueblo y otro gurucho también en Arguineguín que no han sido capaces a pesar de que usted se gastó 96.000 euros en la redacción de proyectos de escuelas artísticas y de bibliotecas y al final no tenía ni el suelo para hacerlo y es este grupo de gobierno con la financiación de cinco millones de euros un millón de euros para la futura biblioteca de Arguineguín como se merece y la futura biblioteca de Mogán Pueblo que también se va a hacer en la próxima legislatura por tanto señores lecciones la justa y les puedo asegurar que de aquí a final de legislatura reincidiremos y haremos mucha memoria de los logros conseguidos por este grupo de gobierno y que lo palpa todos los ciudadanos a las de ustedes y no nos debemos olvidar doña Saber para los más pequeñitos la escuela infantil de Arguineguín que dentro de poquito ya será adjudicado y no lo va a poder parar usted bajo ningún concepto porque si la escuela de la escuela infantil de Arguineguín no ha arrancado hasta ahora es precisamente porque usted y usted don Michael nos han llevado a fiscalía que también lo sepan los vecinos de Mogán de acuerdo ante otras piedras en el camino que nos han puesto pero al final al final esa escuela infantil se va a hacer y se van a beneficiar todos los niños y niñas de Arguineguín y todo el sector aledaño a Arguineguín y van a tener una escuela digna algo que no hizo el partido popular don Michael algo que no hizo el partido popular porque no tenían suelo ni para eso así que lección en la justa vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención increíble seguimos propuesta para aprobar la encomienda para la gestión de programas servicios de biblioteca desde enero hasta diciembre del 2019 en un importe máximo de 119.486,56 a la sociedad Mohan Sociedad Municipal Mohan Sociocultural SLU leo la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión del programa servicio de biblioteca desde enero hasta diciembre de 2019 en un importe máximo de 119.486,56 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mohan Sociocultural SLU segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mohan Sociocultural SLU y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a Mohan Sociocultural del S.L.U. y a la intervención general doña Isabel su primer turno si tras escuchar el mitin de Onalia bueno que nada tiene que ver con la cuestión si dejarle claro que uno de los motivos por los cuales yo me escondería es si me metieran en el calabozo como te metieron a ti durante tres días eso si es motivo para esconderse uno y no salir pero claro las hay que tienen la cara muy dura y le da todo exactamente igual y no creo que fuera el calabozo por ser la virgen de Fátima precisamente lo primero que queremos resaltar desde un punto de vista formal es que la alcaldesa vuelve a afirmar el inicio de un expediente sustentado en legislación derogada con lo lista que es ella es que no necesita que nadie le ponga piedras en el camino se bastan ustedes solos ustedes solos que presumen de tener mayoría no es culpa de la oposición que nos saque para adelante nada usted que dice que puede hacer tres o cuatro cosas a la vez y no le sale ni una y no le sale ni una porque lo que siembran recoge y no siembran sino odio y maldad porque nadie no sabe gestionar de otra manera así como que no se incluye en la propuesta justificación alguna que confirme que la encomienda la forma de gestión más beneficiosa a los intereses generales en el sentido requerido por el artículo 85.2 de la ley de base ya que no queda acreditado en la memoria cuáles son los criterios de rentabilidad económica y de recuperación de la inversión que aconsejan la encomienda como mejor forma de gestión del servicio de biblioteca desde Nueva Canaria en relación a este asunto no vamos a entrar ni en las supuestas irregularidades cometidas en el proceso selectivo del auxiliar de biblioteca de las que no informaron los aspirantes ni en la causa por la que aún no han dado respuesta al escrito presentado desde el 14 de febrero del 2017 ustedes que son tan transparentes y participativos queremos sentarnos en los datos que se incluyen en la memoria desde un punto de vista comparado con la memoria del 16 y del 17 que nos permiten valorar cómo ha sido la gestión de este gobierno en materia de biblioteca analizando los datos del número de préstamos podemos comprobar como no hay una clara tendencia al alza en el 16 el número total de préstamos llegó a los 1.898 entre Mugán y Arguineguín en el 17 fue de 1.580 y en el 18 fue de 1.751 es evidente que se aprecia un crecimiento en relación al 17 de unos 171 libros pero que no se han recuperado los niveles del 2016 este dato viene a confirmar que ustedes no se están tomando en serio el trabajo que se desarrolla desde las bibliotecas municipales y que se hace necesario más apoyo nuevos proyectos y la construcción de una biblioteca central en Arguineguín y no vender puro humo que es lo que hace porque viene a vender humo que no es lo que traen en los expedientes que ustedes mismos aprueban y que luego sus socios de gobierno le dan de lado en este año de mandato han sido incapaces de construir una nueva biblioteca para Arguineguín un espacio que sea el revulsivo para invertir los malos datos que hoy traen a pleno terminará este mandato y los estudiantes de Mugán seguirán sin ver esa infraestructura cultural que es tan necesaria para nuestro municipio y ustedes son el gobierno de las obras chapuceras si obras chapuceras y no es culpa de la oposición porque el gobierno es Onalia Bueno Siuca y PSOE no es la oposición pero claro como siempre ella buscando metiendo la cabeza en el agujero y buscando culpables por otro lado y decía que no solo obras chapuceras y castillos en el aire que nadie se cree que ni el propio gobierno apoya de forma unánime como hemos visto ya en el famoso aparcamiento millonario de pago estos datos deben invitar a una reflexión que nos haga cuestionar si lo que hacemos lo estamos haciendo bien o necesitan mejorar en algún aspecto desde luego es evidente para Nueva Canarias que algo debe ser mejorado y otro aspecto que queremos resaltar es la omisión absoluta de explicación alguna que justifique el incremento de la encomienda en estos cerca de 3.000 euros entendemos que el expediente debe incluir el detalle que justifique a que se debe dicho incremento porque en la comisión informativa la concejala que tuvo la oportunidad de explicarse con detalle ante la pregunta que le formuló al portavoz del PP sin embargo se limitó a decir que el incremento estaba entre los 2.000 y 3.000 euros este desinterés explica no solo los malos números de los préstamos de libros sino que en Mogán no se tenga una biblioteca en condiciones a pesar de que Onalia en mandatos anteriores hubiera encargado proyectos que seguro están guardados en algún cajón de Sáenz se le acabó su turno señora Isabel si esta esta encomienda es otro gran ejemplo de que se puede hacer optimizando recursos grandes proyectos grandes mejoras sin un esfuerzo económico excesivo efectivamente el incremento que experimenta la encomienda de este año con el año anterior es de 116.570 euros que es la que aprobamos el año anterior con 119.486 euros que es la que estamos aprobando en este momento la verdad es que no es demasiado grande el aumento del coste pero sin embargo también cualquiera que lea con buenos ojos la memoria que viene en el expediente y no ve solo los préstamos de libros o que no tenemos una biblioteca en condiciones quien quiera leer con claridad puede comprobar por ejemplo lo que dice en cuanto a la asistencia a la biblioteca que dice a lo largo del año 2018 hasta el mes de octubre la suma de entradas de usuarios realizadas en la biblioteca municipal de Arguineguín ascendió a 24.784 entradas y en la biblioteca municipal de Mogán ascendió a 2.574 la media diaria de entradas registradas en la biblioteca municipal de Arguineguín fue de 185 entradas por día y en la biblioteca municipal de Mogán fue de 35 entradas por día el número de socios de la red de bibliotecas de Mogán a 1 de octubre de 2018 es de 1.659 socios de los cuales 1.502 son de la biblioteca municipal de Arguineguín y 157 de la de Mogán esto es un ejemplo de que afortunadamente los vecinos y vecinas de Mogán no opinan lo mismo que doña Isabel y ven solo lo negativo que es lo que ella quiere trasladar en este salón de pleno afortunadamente cada vez son más los usuarios de esta biblioteca y son más las personas que se acercan a ella para recibir la información y para recibir el servicio que allí se presta no solo eso todos los proyectos y los programas que se ponen a lo largo de todo el año en marcha y le recordamos que ya se amplió el horario de la biblioteca ya desde el año anterior el horario de la biblioteca de Mogán se amplió en el número de horas para que pueda estar abierta más tiempo y sea más accesible a los vecinos y vecinas de la zona del pueblo de Mogán por lo tanto doña Isabel no es más ciego que el que no quiere ver está claro que por suerte en Mogán los vecinos y vecinas cada vez se acercan más a las bibliotecas municipales que tenemos que lógicamente y desde luego que este grupo de gobierno más temprano que tarde va a ser una instalación en condiciones para poder prestar un mejor servicio pero me quedo con el dato de que cada día son más las personas que se acercan a nuestra biblioteca para recibir la formación y la educación y la cultura que se merece gracias muchísimas gracias don Michael si asistimos también en este caso a otro claro ejemplo en el que dan continuidad las encomiendas iniciadas en su momento por el partido popular no decimos esto gratuitamente porque seguir consolidando acciones como la celebración del día mundial del libro las letras canarias encuentro de literatura de autoayuda y el día de la biblioteca por poner algunos ejemplos demuestran que ya se hacía un buen trabajo desde el equipo de biblioteca a pesar de ello nunca el partido popular contó con el apoyo de SIUCA para sacar adelante una encomienda similar siempre se posicionaron en lo extremo nosotros en cambio lejos de posicionarnos en intereses partidistas vamos a manifestar a manifestar nuestro apoyo a modo de aportación ya desde la encomienda del pasado ejercicio le propusimos a la concejala y lo volvemos a proponer pues esa posibilidad de que aunque si bien es cierto que la afluencia de usuarios es menor los sábados no menos cierto es que la época de exámenes la afluencia se incrementa y la biblioteca de las islas mantienen sus horarios o los incrementan por ello proponemos que al menos la biblioteca central la de Arginin pueda abrir sus puertas los sábados también en horario de tarde haciéndolo coincidir pues con esa finalización de las evaluaciones y con el periodo de exámenes y pruebas de acceso el servicio de préstamo de llave funciona lo entendemos nosotros lo pusimos en marcha pero entendemos que es una situación es una solución para momentos puntuales doña Grimaneza muy bien gracias don Michael doña Grimaneza muy buenas tardes nuestros principales objetivos durante el año 2019 serán los siguientes y están en el expediente del que estamos hablando pues será facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a través de un nuevo servicio de préstamos de libros electrónicos lo que son los ebooks fomentar la implicación de las familias en las actividades infantiles programar actividades equitativamente para todos los usuarios mejorar las instalaciones fomentar la lectura para todas las edades formar a los usuarios mediante un plan de actuación cultural fomentar la expresión oral la imaginación y la creatividad incentivar a los jóvenes con ofertas de ocio cultural conservar el patrimonio local informar a nuestros usuarios con el fin de que sus necesidades de información queden totalmente satisfechas ofrecer servicios de calidad facilitar y difundir los recursos de las bibliotecas dar a conocer las bibliotecas y sus servicios a toda la comunidad impulsar la participación de la población en la vida cultural y social de la comunidad aumentar la asistencia de usuarios infantiles haciéndoles el carnet de bibliotecas a todos los alumnos de los centros educativos del municipio y con esto pues consideramos que seguimos pues mejorando todos los servicios y actividades que se hacen desde el servicio de bibliotecas del Ayuntamiento de Moana doña Isabel decirle a doña Pino que claro que los datos son importantes por eso vienen reflejados decía que cada vez son más los vecinos que se acercan a las bibliotecas me gustaría saber si son muchas las bibliotecas que hay en Gran Canaria las que organizan como organizan y viene aquí reflejado reuniones de tupper sex no sé si son muchas las que destinan dinero público para llevar a cabo entre otras cosas reuniones de tupper sex bien decía que este desinterés explica no solo los malos números de los préstamos de libros sino que en Mogán no se tenga una biblioteca en condiciones a pesar de que Onalia en mandatos anteriores hubieran cargado proyectos que seguro dejó guardado en algún cajón porque era ella la que jaleaba en sus famosos periódicos en el mandato anterior de la famosa cuña de tierra que hay al lado de servicios sociales que si se iba a hacer un centro cultural que si una biblioteca proyectos que no costaron baratos y que ahora resulta que no se va a hacer nada de eso debe ser como el anuncio que viene en el acta de pleno de mayo del 2006 siendo ella concejal de educación de que ya estaba en marcha la escuela oficial de idiomas y es que ya no hay ni escuela hay aula pero bueno al final por la boca muere el pez y la realidad es la que es por mucho que ella quiera tratar de vender que el caballo blanco de santiago de color rojo que siga la principal reivindicación insisto es construir una biblioteca central como revulsivo a los malos datos y como medio fundamental que garantice que los estudiantes no tengan que desplazarse a más palomas o a vecindarios no podemos considerar como buen gobierno aquel que empuja a los que viven en el municipio mohan a otros municipios para poder disfrutar de unos servicios y de instalaciones de las que carecemos como ya en su día también cuando el famoso punto limpio lo dijo el propio concejal responsable Juan Carlos Ortega que vayan al punto limpio de más palomas vaya que marca Aurelio está para sacarle las castañas al fuego a los vecinos de Mohan que para que tenemos un grupo de gobierno que cuesta más de 600.000 euros por tanto los datos son importantes por eso ustedes mismos los reflejan en la propia encomienda y los retratan tal cual son como así viene lo que viene en el expediente de pleno que aprobaron en agosto pasado a pesar de que quieran vender de que van a hacer una biblioteca aquí es muy claro en el informe del arquitecto en el informe jurídico en el estudio económico financiero y rentabilidad del aparcamiento en la memoria del proyecto en todos y cada uno esos expedientes aprobados por ustedes deja claro que no está contemplada la construcción de la biblioteca Doña Pino después le contesto voy a estar encantada de contestarle me cede su turno Doña Pino sus tres minutos vale muchas gracias Don Michael simplemente manifestar que vamos a apoyar la encomienda y preguntarle a la consejera de cuántos dispositivos y buses dispone para llevar a cabo este objetivo me cede su turno también Don Michael los minutos que restan no venga gracias Doña Isabel Sí bueno en cuanto a lo de la legislación derogada explicar que en el informe de la providencia de alcaldía se hace alusión a una legislación que estaba en vigor cuando se crearon los estatutos de la empresa por eso se nombra esa ley legislación derogada porque se nombra al nombrar los estatutos cuando se creó en 2007 los estatutos de la empresa Mogan Sociocultural en cuanto a las irregularidades en el proceso de selección entiendo que si fuese verdad ya hubiese ido a los juzgados en cuanto a la justificación del incremento del 2,5% es por los sueldos esa es la subida de la encomienda y quería pedirles disculpas porque en la comisión informativa yo les dije que la subida de la encomienda era por actividades y me equivoqué cometí un error y es por la subida del 2,5% de los sueldos del personal en 2018 eran 82.354 con 26 y en el 2019 son 84.981 con 55 esa es la subida de la encomienda doña Isabel en cuanto a don Michael volvemos a repetir lo mismo nunca nos cansaremos de repetirlo porque visto lo visto tres años y medio de legislatura sigue repitiendo lo mismo debe hacer que es verdad que somos unos máquinas porque vuelve a decir que nosotros estábamos en contra y vuelvo y le repito estábamos en contra de que utilizara el dinero para el street tapa no estábamos en contra de la encomienda y luego en cuanto al préstamo de llaves se dijo y se acordó que desde que hubiera una sola queja se abriría otra vez la biblioteca los sábados por la tarde después de tres años y medio no ha habido ni una sola queja ni una ni una después de tres años y medio el único que vuelve a insistir en que se abra por la tarde de los sábados es usted ningún alumno se ha quejado ni nadie que esté estudiando se ha quejado dado que tiene la posibilidad de tener el préstamo de llaves y entre ellos quedan de acuerdo y ellos son los que utilizan el préstamo de llaves y los que utilizan las aulas peceras para estudiar y en cuanto a las reuniones de Tapersec doña Isabel no hay nada mejor que tergiversar la información y sacarla de contexto podía haber dicho que dentro de las actividades se hace una actividad en las bibliotecas que se lleva haciendo desde la época del Partido Popular que es literatura erótica y habiendo literatura erótica pues una actividad se ha sumado esas reuniones de Tapersec lo que pasa que a usted le encanta tergiversar y sacar de contexto la información igual que con la ley derogada muchas gracias bueno espero que le haya quedado a la doctora doña Isabel la relación a las leyes derogadas y también a la persona que está tras ese móvil diciéndole lo que tiene que decir en cada momento mire doña Isabel yo pasé tres días en el calabozo ¿sí? ¿y qué? pero soy la alcaldesa del municipio de Mogán y ganamos las elecciones después de salir de los calabozos con mayoría absoluta por un concejal más mientras usted estaba en la bancada de la oposición tres legislaturas seguidas en la bancada de la oposición perdiendo votantes y le puedo asegurar que en mayo del 2019 ni siquiera se va a sentar en ese sitio porque esa es una de mis retos que lo vamos a cumplir mire doña Isabel aquí el odio y la maldad lo genera usted así le va que cada vez que publica con el Facebook la gente le ataca le digo cerraría el Facebook pero usted tiene más cara que un zapato mire que si no nos tomamos en serio mire doña Grimaneza y doña Pino le acaba de decir y en todos los puntos que venimos a debatir este pleno cualquier punto usted tergiversa y hace suyo porque le encanta así no decir la verdad sino tomar aquello que usted cree en beneficio propio pero que después aquí se le desenmascara cuando dice que la biblioteca la cuña de tierra en servicios sociales de los dos proyectos pero si usted compartió conmigo redacciones de periódicos cuando éramos oposición y precisamente en ese periódico salía CIUCA y Nueva Canaria cuando sacamos ese artículo y para qué me hace a mí responsable de eso cuando esa era la responsabilidad del Partido Popular que se lo acaba de decir a don Michael interesada que es usted una interesada no decirle la verdad a los vecinos de este municipio como si ahora vayamos a descubrir que doña Isabel aquí es la que es cuando ya todo el mundo sabe quién es es que ni siquiera le acompaña a los que venían a acompañarle mire la escuela oficial de idiomas es que usted fue consejal de educación tres años hasta que la cesó el Partido Popular y se fue a la bancada de la oposición y en esos tres años ni escuela infantil ni escuela de idiomas ni nada de nada eso sí múltiples bajas de muchísimos funcionarios de este ayuntamiento casi incluso más de las que hay a día de hoy por tanto usted lecciones de gestión las justas por no decir de lo que bueno me lo ahorro que si falta infraestructuras en este municipio claro que sabemos la falta de infraestructuras que hay en este municipio no hace falta que usted me lo diga por eso usted vive en San Bartolomé y Tirajana y no paga impuestos aquí vamos a ver que lecciones no pagan nosotros si nosotros sabemos cuál es la realidad barrio a barrio de las carencias de este municipio y para eso estamos trabajando a destajo que eso al final doña Isabel es lo que le renconcome que al final todos los proyectos independientemente que salgan ahora la gran mayoría de las grandes inversiones que están saliendo ahora pero van a salir van a salir porque ya hemos sorteado todos los palos de las ruedas los palos de las ruedas que usted ha intentado hacer si, si nos gesticule que va a ser así Arguineguín tendrá una nueva escuela infantil Mogán tendrá una casa de la cultura y se inaugurará el parque urbano de Puerto Rico muchísimas obras que usted hubiera querido formar parte de este grupo de gobierno precisamente para eso pero está donde está por eso por ese odio y maldad que usted proyecta hacia el resto de la población ¿por qué no es más? ¿es que la oficina? pues nada sin más es que no le tengo que decir nada más porque la verdad que alguien claro que se merece una biblioteca en condiciones mira es más usted miente cuando dice que en el proyecto del parking no aparece señalado la biblioteca usted también miente porque si aparece la biblioteca reflejada ¿y sabes por qué aparece? porque se tenía que hacer unos refuerzos de carga en aquellas zonas donde van a ir contempladas el centro juvenil y la biblioteca de Arguineguín lo que pasa dice lo que le conviene pero eso está dentro del proyecto del parking de Arguineguín y también y se lo dije en el anterior pleno al señor don Michael eso está recogido en el DUCI ¿sabe lo que es el DUCI? esa financiación europea que por primera vez en la historia el municipio de Monro ha conseguido con 5 millones de euros ¿qué le reconcome eso por dentro doña Isabel? por tanto no mienta la población que ya estamos cansados de aguantar pleno a pleno sus mentiras constantes a la población vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención nuevamente doña Isabel se queda sola en apoyo a estos proyectos muy bien propuesta para la toma en conocimiento del listado de propuestas votadas de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán 2018-2019 leo la propuesta primero tomar conocimiento del listado de propuestas votadas con sus respectivas puntuaciones a fin de que se haga uso del presupuesto asignado al proceso de presupuestos participativos por orden de puntuación es decir primero parque recreativo al aire libre en playa de Mogán con instalación de merendero anfiteatro y zonas verdes 82 votos segundo instalar zonas de sombra en los parques infantiles del municipio 62 votos tercero accesibilidad para el baño en playa de Mogán con área de baño para personas con movilidad reducida 57 votos cuarto rehabilitación de aulas del colegio viejo de playa de Mogán para instalación de biblioteca y espacio joven 54 votos quinto rehabilitación y embellecimiento de los puentes de playa de Mogán 52 votos sexto acondicionar almacén municipal del barranco de la cogolla para destinarlo como centro de interpretación museo albergue 51 votos séptimo museo de historia y patrimonio cultural de Mogán 47 votos octavo rehabilitación de las casetas de la cardonera con vallados reparación de techos e instalación eléctrica 42 votos noveno rocódromo para la práctica e iniciación de escalada en Arguineguín 32 votos décimo instalación de una cubierta en la pista de patinaje del David Jiménez Silva 23 votos un décimo mejoras en la señalización viaria en varios puntos del municipio 21 votos luego décimo reparación y mejora de los aseos de los centros educativos de Arguineguín 17 votos décimo tercero mejorar las instalaciones de la cancha del David Jiménez Silva 16 votos y décimo cuarto mejoras en el parque de Agua de la Perra 5 votos observaciones las dos propuestas que incluyen poner un techo en la pista de patinaje del David Jiménez Silva se han agrupado en una sola candidatura sumándose los votos de ambas propuestas segundo dar traslado al departamento de intervención a los efectos oportunos doña Isabel si tras el mitin desesperado en Alia Bueno donde se autodefine a sí misma a la perfección resulta un poco paradójico hablar de este asunto después de haber expulsado a la oposición de la mesa de contratación del pleno después de obstaculizar de forma continua nuestra presencia en la televisión pública de todos los moganeros pero sobre todo después de imponerle a todos los vecinos de Arguineguín la construcción de un aparcamiento de pago de más de 10 millones de euros desde Nueva Canarias apostamos firmemente por el desarrollo de canales de participación verdadera participación no la de boquilla que hacen ustedes que consigan la implicación de los vecinos en el proceso legal de la toma de decisiones porque el presupuesto participativo bien entendido es la más importante de todas pues este documento recoge la ejecución de las directrices políticas y la participación de los vecinos es fundamental dicho esto entendemos que el proceso diseñado por la concejal de participación ciudadana tiene algunos errores de planteamiento que por otro lado vienen a confirmar porque está de acuerdo con la expulsión de la oposición de la mesa de contratación y con que no se nos permita participar en la radiotelevisión pública de Mogán desde hace ya varios años o la obstaculización continua en la entrega de documentación e información pública en primer lugar llamar la atención llama la atención que la elaboración de las bases reguladoras del presupuesto participativo ni haya contado con la participación del pleno ni tan siquiera con la de los vecinos o colectivos que hubieran querido realizar alegaciones al mismo en la junta de gobierno la que lo aprueba afirmando que es competencia de ella desde Nueva Canaria no compartimos este procedimiento por varias razones por un lado porque choca con lo que establece en el artículo 17 de la ley de municipios de Canaria que la concejala menciona en su propuesta es decir la regulación de la participación en estos términos debe estar recogida o en el reglamento de participación o en la base de ejecución del presupuesto municipal ambos documentos aprobados por el pleno del ayuntamiento por lo que no entendemos el motivo por el que es competencia de la junta aprobar un documento que por aplicación de la ley debe ser desarrollado dentro de dos documentos que son aprobados por el pleno no es razonable apartar al pleno de la intervención en este asunto en segundo lugar creemos que este proceso es poco participativo si nos fijamos en la base 1 o 2 de este documento solo podrá ser modificado cuando lo considera el gobierno municipal o el comité del consejo de participación ciudadana es decir que el pleno municipal que es el órgano legal y constitucional de la representación de los vecinos de Mugán no puede decir nada al respecto ni siquiera puede plantear su modificación lo que implica que su modelo de participación excluye a los vecinos que no votaron a este gobierno además las bases incurren en una contradicción a la hora de hablar de la resolución de las dudas pues primero dice que las resolverá la concejalía sin perjuicio de lo que decida el pleno esto último no aclara el procedimiento y contradice la base 1.2 en tercer lugar la participación de los vecinos en el 2017 solo afectó al 0,7% de los recursos municipales y ahora en el 2018 se incrementa un mísero 0,4% lo que supone que los vecinos solo pueden hacer propuestas en relación al 1,1 de un presupuesto de más de 44 millones de euros en cuarto lugar creemos que los datos de participación son muy malos pues solo se han emitido 175 votos lo que no significa que hayan votado 175 personas pues como se desprende del listado de propuestas hay vecinos que han formulado más de una propuesta además que hay que tener en cuenta que cada uno puede asignar hasta un máximo de 5 puntos por lo que la participación se podría reducir a 35 personas de un censo de más de 19.000 habitantes lo que supondría el 1,1% del padrón estos datos acreditan que algo se estaría haciendo muy mal en quinto lugar hay una cosa que nos preocupa y es la que establece la base 4-5 tenemos claro que Pino va a visitar todas las obras que pueda irá seguramente a la busca y captura de una foto en la que lucir su sonrisa de artista si no se le cae la mandíbula vaya pero entendemos que es mejor que se meta en el seguimiento de la obra no vaya a ser que le pase lo mismo que le ha pasado con la nueva guardería de Arguineguín o el paseo de Palatalavaca o la obra del aparcamiento esa que ustedes apoyaron y que después de poner la primera piedra ahora dicen que hay que cambiar de parcela porque el presupuesto va por más de 10 millones de euros se le acaba su turno doña Isabel muy bien muchas gracias doña Pino si volvemos a traer a este pleno por suerte por segundo año consecutivo la el procedimiento para tomar conocimiento en el pleno de la elaboración de los presupuestos participativos del año 2019 con fecha 9 de mayo de 2018 la Junta de Gobierno local aprueba la base de funcionamiento de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán el 1 de junio de 2018 el Ayuntamiento de Mogán abrió el plazo de presentación de propuestas ciudadanas y proyectos en materia de inversiones en obras para su ejecución en el año 2019 con cargo a la cuantía de 300.000 euros que se destinaba que se destina a estos presupuestos participativos para el próximo año con fecha 15 de julio de 2018 se cierra el plazo de presentación de propuestas y proyectos habiéndose registrado un total de 45 propuestas finalizado el plazo de presentación de propuestas se procede a estudiar la viabilidad jurídica técnica y económica de cada una de ellas por lo que los técnicos municipales resultando viables tras la valoración técnica las siguientes propuestas rocódromo para la práctica e iniciación de escalada en Arguineguín museo de historia y patrimonio cultural de Mogán accesibilidad para el baño en playa de Mogán con área de baño para personas con movilidad reducida instalar zonas de sombra en los parques infantiles del municipio reparación y mejora de los aseos de los centros educativos en Arguineguín mejoras en el parque de agua la perra mejoras en la señalización viaria en varios puntos del municipio parque recreativo al aire libre en playa de Mogán con instalación de merendero anfiteatro y zona verde rehabilitación y embellecimiento de los puentes en playa de Mogán rehabilitación de aulas del colegio viejo de playa de Mogán para instalación de biblioteca y espacio joven poner un techo en la pista de patinaje del centro deportivo David Jiménez Silva techo para la pista de patinaje David Jiménez Silva mejorar las instalaciones de la cancha del centro deportivo David Jiménez Silva rehabilitación de las casetas de la cardonera con vallados reparación de techos e instalación eléctrica y por último acondicionar almacén municipal del barranco de la cogolla para destinarlo como centro de interpretación museo o albergue con fecha 1 de septiembre de 2018 y hasta el 30 del mismo mes se abre el periodo de votación de las propuestas citadas en el apartado anterior finalizando la votación con un total de 175 votos distribuidos de la siguiente manera parque recreativo al aire libre en playa de mogán 82 votos instalar zonas de sombra en los parques infantiles del municipio 62 votos accesibilidad para el baño en playa de mogán con área de baño para personas con movilidad reducida 57 votos rehabilitación de aulas en el colegio viejo de playa de mogán para la instalación de biblioteca y espacio joven 54 votos rehabilitación y embellecimiento de los puentes de playa de mogán 52 votos acondicionar almacén municipal del barranco de la cogolla para destinarlo como centro de interpretación museo o albergue 51 votos museo de historia y patrimonio cultural de mogán 47 votos rehabilitación de las casetas de la cardonera con vallados reparación de techos instalación eléctrica 42 votos rocódromo para la práctica e iniciación de la escalada en Arguineguín 32 votos instalación de una cubierta en la pista de patinaje David Jiménez Silva 23 votos mejoras en la señalización viaria en varios puntos del municipio 21 votos reparación y mejora de los aseos de los centros educativos en Arguineguín 17 votos mejorar las instalaciones de la cancha David Jiménez Silva 16 votos y por último mejoras en el parque de Agua La Perra con la obtención de 5 votos con este resultado se ha finalizado el procedimiento que se ha llevado a cabo para la elaboración de los presupuestos participativos del año 2019 que como hemos dicho en otras ocasiones tiene doña Pino se le acabó su turno don Michael si al respecto manifestamos nuestra conformidad con las propuestas que se traen al pleno pero si incidimos en que es necesario doña Pino promover una mayor participación de los vecinos de MOA iniciativas de esta índole porque entendemos que afirmar como un éxito que participen 175 residentes pues nos puede llevar a engaño desde nuestro grupo pues manifestamos ese apoyo y compromiso a seguir manteniendo esta iniciativa pues si los vecinos de MOA nos ofrecen la oportunidad de gobierno pero siempre como ya dije pues garantizando una participación real y significativa de la población doña Isabel en relación a sus comentarios de que este grupo de gobierno ha impuesto el aparcamiento de pago de Narguineguín ya se lo dije la otra vez nosotros eso lo llevamos en el programa electoral si usted mira la hemeroteca ¿vale? también verá un vídeo donde nosotros reflejamos a través de infografía ese parking por tanto nosotros no hemos engañado a nuestro electorado a la gente que nos dio la confianza usted si lo ha hecho constantemente nosotros estamos dando cumplimiento a esa propuesta que llevábamos en el programa electoral esa es la diferencia que nosotros cumplimos nuestro programa electoral y usted no y todos nos tenemos que felicitar es decir oiga que el medio millón de euros que ha venido que hemos firmado esta semana con la secretaria de Estado del gobierno de turismo del gobierno de España que iba destinado al acuario que precisamente a través de la iniciativa de una vecina de Playa de Moan también había propuesto a través de los presupuestos participativos con el mayor número de votos que saliera también el acuario un acuario que está construido empezó su construcción en 1996 y acabó en 1999 y nadie de los que ha pasado por el gobierno hasta ahora ha sabido qué hacer con ese acuario que si se lo dio al gobierno de Canarias vuelve para abajo que si se lo dio al Cabildo vuelve para abajo al final esa infraestructura se ha convertido en lo que todos ya sabemos y al final precisamente a través Doña Isabel del canal de participación ciudadana que creo que ese concepto no lo contempla usted en su diccionario han sido los vecinos de Playa de Moan los que han dicho sí al derribo del acuario y sí al proyecto recreativo al aire libre que cumpla la demanda de los vecinos y vecinos de Playa de Moan y también de los turistas que nos visita esa es la diferencia entre este grupo de gobierno y usted y los de la oposición que por fin se ha tomado decisiones valientes necesarias para este municipio para tener esas infraestructuras que usted dice que no tiene Moan y que tienen otros municipios para tener infraestructuras dignas en cada uno de los barrios del municipio pero precisamente no con el voto a favor de usted sino con el trabajo que se realiza a través de este grupo de gobierno día a día y por tanto ese acuario que espero que a día de hoy está publicada la ordenanza para cambiar la ordenanza que nos habilite realizar ese proyecto del acuario espero que no no tener ninguna negación por parte de usted ni de esa asociación de empresarios tampoco porque sería vamos un descaro absoluto que también ponga palos en la rueda a esa ordenanza que nos va a permitir cambiar el uso de esos aprovechamientos para llevar a cabo la licitación del acuario y aprovecho y lo digo aquí ante todas las cámaras y a todos los vecinos y vecinas de Mogán a ver si nos vamos a llevar la sorpresa de que la única alegación que se va a presentar para que esto se retrase en el tiempo a lo cual nos tiene acostumbrados Doña Isabel es si no lo presenta ella pues utilizar una asociación de empresarios afín a Nueva Canaria que también presentó una alegación en contra de la escuela infantil hecha por usted y su marido el director general de industria y comercio y artesanía que es un cargo público que cobra más que esta alcaldesa para que no frene la inversión del acuario y lo digo aquí y lo digo porque los vecinos y vecinas de Playa de Mogán se van a beneficiar al igual que el resto de los vecinos y vecinas del resto del municipio se van a beneficiar de una gran infraestructura no solo a nivel residente sino también a los turistas de la zona y doña Isabel espero que usted no sea nuevamente la protagonista de poner recursos y alegaciones a la ordenanza para intentar frenar esta inversión que es beneficiosa para todos los vecinos y vecinas precisamente para alcanzar eso que usted dijo en el anterior punto de intervención esas infraestructuras que otros municipios ya tienen y son punteros y que nosotros todavía estamos trabajando para conseguir ese objetivo pero que usted a veces no en muchas ocasiones no nos deja teniendo que retrasar las licitaciones de esas obras necesarias para el municipio porque usted pone recursos recursos intencionados con el único objetivo de obstaculizar al grupo de gobierno pero le puedo asegurar y le aseguro y ahí y es un ejemplo y todo lo palpamos que no ha conseguido ni una doña Isabel su réplica se cree el ladrón que son todos de la misma condición debe ser eso precisamente cuando Onalia Bueno y Siuca presentaban alegaciones al plan de modernización o múltiples recursos lo que pretendía Onalia entonces era poner palos en las ruedas bien lo hubiera ido si hubiera hecho caso a más de una alegación de las que hemos presentado cuando como por ejemplo le advertimos de que estaban licitando el proyecto de la guardería sin estudios o técnicos bien lo hubiera ido como muchas otras en las que usted menosprecia y desprecia y así le va una vez más Onalia Bueno se autodefine tal cual es ella y a lo mejor resulta que quien vaya a presentar las alegaciones puede que sea la asociación hoja de palmera por ejemplo que ella bien conoce en sexto lugar entendemos que el pleno no debe tomar conocimiento de estas propuestas el pleno debe aprobarlas debe votar y ordenar a la intervención su inclusión en el presupuesto al 2019 dada su capacidad para comprometer los recursos de la corporación la poca participación deslegitima total y absolutamente esta propuesta de obras que son apenas 40 personas de un censo de 19.000 lo que deciden qué hacer con 300.000 euros de un presupuesto de más de 44 millones de euros mire este es el decreto por el cual ustedes contrataron al mismo arquitecto en mayo de este año porque esto es un poco de chiste porque la portavoz del PSOE dijo en la comisión informativa que son espontáneas las propuestas y en este caso la propuesta del parque y este ayuntamiento encargó ese mismo proyecto el 9 de mayo del 2018 vaya no es muy creíble que digamos además me recuerda algo que le pasó a la candidata de Podemos de Mogán durante el famoso proceso de primaria del 2015 y esa votación es telemática por cierto don Ernesto dijo en la pasada comisión informativa que el proyecto que se le encargó al mismo arquitecto que hizo la rehabilitación de Costa Alegre después del resultado de la obra más conocida por Costa Triste entró hace pocos días aquí en el ayuntamiento la participación será mejor cuando los vecinos se crean que esto sirve para algo la participación no debe ser para cuestiones que le interese al gobierno sino que le interesen a los vecinos y si no pregunten por la obra del aparcamiento de pago de los más de 10 millones de euros que no votamos a favor claro porque entendemos que hacer el agujero más caro del planeta no es una decisión valiente más bien temeraria típico Donalia desde Nueva Canaria rechazamos la exclusión de pleno en todo el proceso y el excesivo control que la concejala de participación ciudadana hace de esta herramienta es la concejalía de participación la que interpreta las dudas que se generan en aplicación a la base es el presupuesto participativo del gobierno no de los vecinos de Mogán ni siquiera han podido opinar públicamente sobre la base ni el pleno pronunciarse sobre las propuestas se le ha acabado su turno Doña Pino muchas gracias sí señor Michael seguiremos trabajando para que se siga incrementando la participación ciudadana este año se ha visto con respecto al año anterior hay varias maneras para participar tanto por vía telemática a través de internet como de forma presencial para poder emitir el voto en las propuestas que se presentan y también para presentar alternativas y propuestas pueden hacerlo todos los residentes en el municipio mayores de 16 años por lo tanto creo que hay una amplia mayoría de vecinos y vecinas del municipio que pueden participar libremente en el proceso de estos presupuestos participativos que por mucho que quieran empañar una vez más Doña Isabel somos pioneros pioneros en Canarias por tener unos presupuestos participativos y la realidad es que los vecinos y vecinas de Mogán pueden con su propuesta y con su voto decidir en qué se invierte el dinero público de esta administración y eso pues desgraciadamente hay muchos municipios gobernados por Nueva Canaria que no tienen con todo lo que presumen de participación ciudadana que no tienen ese derecho y no pueden hacerlo la realidad como decía es que somos pioneros en los presupuestos participativos y además que los vecinos y vecinas del municipio van a poder disfrutar para el próximo año de un área recreativa en playa de Mogán que además se financiará con 500.000 euros por parte de la Secretaría de Estado de Turismo como pudimos comprobar esta semana con la firma del convenio pero que además también van a poder disfrutar de los presupuestos participativos que aprobaron el año anterior que son los baños de Beneguera que ya están en ejecución y ya están a punto de ver la luz y la carpa de Arguineguín esa es la realidad doña Isabel que los vecinos deciden en qué se invierte el dinero público todo lo demás que usted está diciendo aquí son milongas para engañar confundir y tergiversar la realidad una vez más con respecto a la no sé si me quedaba algo por contestarle así lo del tema de que soy yo la que dirijo el procedimiento doña Isabel se aprueban las bases en una junta de gobierno se da cuenta al pleno deciden los ciudadanos yo no manipulo nada son los técnicos los que deciden cuáles de las propuestas son viables técnicas jurídicas o económicamente yo no manipulo nada lo que estoy dando lectura en este pleno es lo que se ha trasladado del procedimiento de elaboración de estos presupuestos participativos y repito Mogán se puede felicitar de que tiene la posibilidad de decidir en que se gasta se le ha acabado su turno doña gracias don Michael yo si quería decir doña Isabel lo siguiente usted se queja de la baja participación esto no va por el censo esto va por el padrón confunde los términos ¿vale? padrón no es censo censo es para votar padrón en los que participamos mire y le cuento usted dice que hay una baja participación ¿en padrón no se usted está en el municipio? en padrón es en el municipio para que participe de los presupuestos participativos como lo ha dicho doña Pino hay que ser residentes y mayores de 18 años y usted de 16 y usted ni siquiera se va a votar a sí misma porque está en padrón en el municipio de al lado pero se presenta aquí como candidata por Nueva Canaria bien seguimos en relación al PM de Playa de Mogán ¿miente? usted sabe como yo que una de las propuestas que hicimos aquí para frenar el PMM era el aumento de los 4.000 metros de la zona comercial que nos quería imponer el Partido Popular y usted lo sabe y gracias a nosotros y gracias a la movilidad de los empresarios eso se echó atrás eso se echó atrás no mienta porque usted tiene memoria selectiva según para qué cosas y dice que el ladrón que todos son de su condición le tendrá que preguntar o responder dentro de poco cuando la llamen donde la tendrá que llamar ¿de dónde está pagando usted esos dos periódicos ediciones de dos periódicos y los spots de publicidad porque precisamente con lo que cobra por asistencia a pleno no le da ni para imprimir 10 ejemplares de los que tiene ahí sobre la mesa ya le llamarán a usted y a alguna persona muy cercana a usted para que usted beba de la misma medicina que nos ha dado de beber a nosotros que nos está viendo para que no se ponga nervioso y nada más mire la baja participación pudiera ser que sí pero que estamos creando una cultura de la participación que no existía en este municipio y lo que es trabajar con las personas cuesta más que hacer una obra y todos lo sabemos pero le puedo asegurar que a lo mejor dentro de dos años más o tres años más la participación será mucho más elevada pero hemos creado esa cultura de la participación ciudadana algo que usted siempre llama la transparencia creo Doña Pino que a usted algún ayuntamiento de Nueva Canaria creo que la llamó para pedirle consejo de cómo llevar a cabo los presupuestos participativos no recuerdo si fue Santa Lucía o Hume no lo recuerdo ¿sí? Doña Isabel porque aquí hacemos cosas bien y los de su partido pues también como hacemos cosas bien oye ellos también la quieren desarrollar en su municipio ¿eh? o es que el compañero Oscar también no tiene derecho el alcalde de Agüime no tiene derecho también a equivocarse en una obra que le dije en el anterior pleno en cuanto al recinto al mercado agrícola que ha tenido que poner el doble más del doble de dinero para desbloquear una obra que usted a nosotros nos achaca por el parking la rasquera de usted y del resto ha sido que el parking salió esa es la rasquera de usted y le vuelvo a repetir lo llevamos en el programa electoral Doña Isabel lo llevábamos en el programa electoral y nosotros cumplimos nuestra promesa usted no cumple ni siquiera el estar empadronado en este municipio para que usted mismamente se vote vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención no podría ser de otra manera por supuesto seguimos propuesta para aprobar la encomienda para la gestión del programa de lectura revisión mantenimiento instalación de contadores desde enero hasta diciembre del 2019 en un importe de 28.869.56 a la entidad Mogán gestión municipal la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión del servicio lectura revisión mantenimiento instalación de contadores desde enero hasta diciembre de 2019 en un importe máximo de 28.869.56 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogán gestión municipal SLU segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán gestión municipal SLU y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán gestión municipal SLU y a la intervención municipal Doña Isabel Sí una vez más ante el mítin desesperado don Ale Agüeno porque se cree el ladrón que son todos de la misma condición y digo desesperada porque viene a usar el pleno para amenazar no sabe hacer otra cosa sí no sabe hacer otra cosa pero ciñas a la cuestión Doña Isabel de la misma manera que se ciñe Onalia bueno que está desesperadísima no lo siguiente este expediente en el modo en el que se trae a pleno hace inviable la aprobación por las siguientes razones primero se inicia sustentándose en legislación derogada la alcaldesa vuelve a aludir en su en su escrito al texto refundido de la ley de contrato del 2011 y esa está derogada está derogada por mucho que ahora quiera esa huida hacia adelante de los estatutos porque ella no se equivoca ni en las repeticiones se incumple de forma descarada con el contenido del artículo 85.2 de la ley de base que determina que sólo podrá hacerse uso de la encomienda como forma de gestión de los servicios cuando queda acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resulta más sostenible y eficiente que la gestión directa para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión entendemos que la memoria elaborada en este asunto no hace referencia a alguna de estas cuestiones además de no poder ser considerada ni tan siquiera como memoria pues no hay ni una sola referencia a los resultados obtenidos desde su puesta en marcha por ello solicitamos que se nos aclare por parte del interventor o del señor secretario si ya bien lo tiene dejarlo su señoría la alcaldesa si se entiende que con la memoria que se incluye en el expediente se da por cumplida la exigencia legal del artículo 85.2 de la ley de base y ello a pesar de que ni tan siquiera hace referencia a que la encomienda es el mejor medio para prestar este servicio asimismo y como ya expresamos en plenos anteriores entendemos que esta encomienda adolece de más defectos formales que hacen inviable su aprobación me explico los requisitos que deben cumplirse para que este servicio público pueda realizarse mediante encomienda de gestión son los siguientes entendemos que la encomendataria debe contar con medios propios para poder llevar a cabo la prestación al menos en parte si el objeto de la encomienda es un cargo como requiere la ley la realización de una determinada prestación no puede considerarse que la realice quien se limita a trasladar a un tercero su ejecución esta circunstancia no se ha valorado ni por la administración y por tanto no contando con medios propios para la ejecución de la encomienda debe entenderse que Moan Gestión no cumple con los requisitos objetivos que marca la ley es más tanto el informe que emitió el anterior interventor como el del técnico municipal ponen de manifiesto que es necesario contratar a un fontanero para desarrollar este servicio lo dijeron en el mes de marzo lo mantienen ahora lo que supone que la empresa no cuenta ni con los medios técnicos ni humanos para esa prestación del servicio a esto debemos añadir que en el apartado 2 de la ley 40 2015 el 1 de octubre del régimen del sector público que considera que se tiene la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que además de disponer de medios suficientes idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social de acuerdo con su norma o acuerdo de creación se dé alguna de las circunstancias siguientes sea una opción más eficiente que la contratación pública que resulte sostenible y eficaz aplicando criterios de sostenibilidad económica o resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico es decir debe justificarse que la encomienda de gestión es una opción más eficiente que la contratación pública y más sostenible y eficaz o que hayan razones fundadas de seguridad o urgencia no se dice nada de esto en el expediente pero es que además el tribunal de cuentas en el informe de fiscalización de las encomiendas de gestión regulada en la legislación de contratación pública aprobada por el pleno del tribunal en noviembre del 2013 dice que un medio propio lo es precisamente porque goza de los instrumentos necesarios para llevar a cabo los encargos que se le encomienden esa es una de las principales causas de la encomienda que la administración instrumental tiene medios para llevar a cabo órdenes de la matriz lo contrario equivaldría a entender la figura de la encomienda de gestión como un fraude a la legislación de contratos públicos algo que viniendo de este grupo de gobierno no me sorprende para nada insisto no hay en el expediente informa alguno que explique el motivo por el que se entiende que la encomienda es el medio más eficaz para garantizar la prestación del servicio que se pretende ni tan siquiera aclara que Mogán gestión se le acabó su turno muy bien doña don Artemis si aclara que la sociedad Mogán gestión municipal es la encargada de la gestión recaudatoria del ayuntamiento de Mogán actualmente y dentro de esta gestión recaudatoria se enmarca la tasa de abastecimiento de agua o según expresa los técnicos en su informe correspondiente para proceder al cobro de esta tasa es necesario efectuar las siguientes tareas revisión de contadores sin lectura revisión de instalaciones en mal estado o mal realizadas para atender los recursos comprobación de precintos para la posterior colocación de nuevos precintos y localización de averías por los excesos de consumo de agua en la lectura todo ello junto con la correspondiente lectura bimensual de los contadores del municipio que tiene que realizarse son tareas necesarias para que la empresa Mogán Gestión pueda cumplir el encargo que ya tiene del cobro de la tasa de abastecimiento de agua en años anteriores en base a este requisito que exigen para una actividad que ya tiene encargada la empresa se optó por hacer una encomienda en la cual justamente se iban a dar cumplimiento a estas necesidades que tiene la gestión recaudatoria de la tasa de abastecimiento de agua y por ello se implementó ya es el tercer año consecutivo en el que se implementa la encomienda de lectura mantenimiento y colocación de contadores a la empresa Mogán Gestión Municipal que todo ello porque todo ello redunda y así se incluyen los informes que aparecen en el expediente una mejor recaudación de la tasa de abastecimiento de agua aquí no hablamos de una mayor presión fiscal no hablamos de incrementar el beneficio que se obtiene de esta tasa sino que se trata de poder hacerlo de una mejor forma igual que hablábamos con el convenio de catástro en esta ocasión es un efecto similar lo mejor para la gestión recaudatoria de la tasa de abastecimiento de agua para poder tener conocimiento de la realidad de este servicio es el servicio valga redundancia prestado por la encomienda que en este caso estamos aprobando en pleno por todo ello toda vez que va a ser una mejora o se ha demostrado que se corresponde una mejora en una de las tareas ya encomendadas a la empresa gemogán gestión municipal por todo ello consideramos que es positiva para el ayuntamiento consideramos que todas las dudas jurídicas no solo han quedado solventadas en el expediente que se trae a pleno hoy a pleno sino que han quedado solventadas en los otros expedientes porque ya es la reedición de una encomienda que se ha ejecutado por esta corporación por todo ello sometemos a votación para su aprobación esta encomienda muy bien muchas gracias don Michael si ya el anterior interventor advertía la necesidad de compartimentar subdividir esos servicios encomendados del resto de funciones de los servicios municipales para evitar pues que se produzcan condenas al ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores especialmente en los casos en los que si están puestos similares en el ayuntamiento como sería el caso de los fontaneros del servicio municipal de agua esto era algo que en aquel momento a doña Pino pues le inquietaba bastante en su etapa de oposición quizás ahora pues no tanto no tanto no obstante desde el partido popular mantendremos la misma posición que tuvimos cuando esta encomienda se trajo por primera vez y vamos a apoyar la misma señor doña Isabel algo más si si es importante que lo escuche para que no vuelva a cometer errores y no esté luego dando clases quien precisamente debe callar insisto no hay en el expediente informe alguno aunque claro es normal que luego hable porque la obsesión hacia mi persona y hacia la de mi familia le puede no hay expediente informe alguno que explique el motivo por el que se entiende que la encomienda es el medio más eficaz para garantizar la prestación del servicio que se pretende ni tan siquiera aclara que Moan Gestión no tendrá que acudir ni a la subcontratación ni a la ampliación del personal de hecho precisamente hoy nos han hecho llegar un informe en el que deja claro que para la ejecución de los trabajos encomendados ya se realizó un proceso de selección tuvieron que contratar a un fontanero para el ejercicio 2018 y este criterio es el mantenido por el tribunal constitucional y la junta consultiva de contratación administrativa por todos los puestos desde Nueva Canaria solicitamos que el expediente se quede sobre la mesa hasta que no se incluyan todos los informes que se requieren para comprobar que la encomienda es el mejor medio para garantizar la prestación de un servicio que tampoco se justifica su carácter esencial y prioritario así como que se cumplen con todas las exigencias jurídicas al respecto indicarles que en el informe jurídico el secretario solo se refiere al procedimiento que se debe seguir para formalizar la encomienda no valora ningún aspecto más de los que exige la ley y en este caso me gustaría una vez más que por parte del señor interventor se aclarara con respecto a lo que antes no le dejó tampoco la alcaldesa en lo que se refiere al artículo 85.2 de la ley de base en la que si entiende que con la memoria que se incluye en el expediente sea por cumplida la exigencia legal y ello a pesar de que ni tan siquiera hacen referencia a que la encomienda es el mejor medio para prestar este servicio muy bien muchas gracias don Artemi algo más si simplemente apuntar que más allá de las trabas y los impedimentos de los que estamos acostumbrados que se quieran plantear desde la portavoz de Nueva Canaria decir que esta encomienda que ahora se va a reeditar ha permitido entre otras cuestiones que se hayan revisado más de 500 contadores que estaban a cero contadores que estaban en viviendas y por los cuales aun y cuando en muchas de las ocasiones había consumo de agua por averías o errores estaban a cero se han revisado más de 500 contadores se han revisado 250 revisiones en instalaciones en mal estado o mal instalada se han comprobado precintos se han comprobado y colocado más de 500 precintos en instalaciones de agua se han revisado más de 600 comprobaciones de averías y en relación a las lecturas se han realizado durante el ejercicio 2018 un total de se van a realizar un total de 4.672 lecturas bimensuales somando un total de 28.032 lecturas en el año con todo lo que ello conlleva ¿por qué doy estos datos? porque el hecho de que las lecturas se hagan bien no solo redunda en que se recaude bien la tasa de agua sino que eso nos ayuda a tener un conocimiento más exhaustivo desde la empresa Moan Gestión de la realidad recaudatoria y de la realidad del consumo de agua y podamos aportar a los servicios técnicos del ayuntamiento desde la experiencia que tenemos en esta encomienda posibles soluciones o alternativas y digo que podemos aportar a los servicios técnicos del ayuntamiento y así también respondo al comentario realizado por el portavoz del Partido Popular porque en esta encomienda se mantiene y se controla exhaustivamente que el control las órdenes y las directrices sean dados por personal de Moan Gestión podremos colaborar nosotros como personal de Moan Gestión o los representantes de Moan Gestión con el ayuntamiento pero al personal contratado dentro de esta encomienda solo le dan órdenes solo le mandan solo le establecen las directrices personal de la propia empresa municipal eludiendo y evitando y dejando a cero así la posibilidad de que se produzca el riesgo que usted nos ha apuntalado de que se produzca cesión ilegal de trabajadores a este ayuntamiento Don Michael ¿Algo más? ¿Comencei? Sí, mire a mí me gustaría explicar a todos los vecinos el cómo Doña Isabel está programada y digo esto porque Doña Isabel lamentablemente todos conocemos en el municipio de Moan cuál es su forma de hacer política usted Nueva Canaria está programada para empantanar este ayuntamiento usted está programada para colapsar este ayuntamiento usted está programada para romper este ayuntamiento usted está programada para quebrar este ayuntamiento usted está programada para obstaculizar todos los expedientes de este ayuntamiento en definitiva Doña Isabel usted está programada para embarrar la política municipal del municipio de Moan y para muestra un botón no ha votado a favor ni uno solo de todos los expedientes que han venido a pleno pero no solo ni uno de los expedientes que ha venido a pleno sino que habrá votado en escasísimas cinco ocasiones durante los tres años y medio algún expediente que se ha traído a este pleno porque usted lo que no quiere es que este ayuntamiento avance ni que este municipio avance Doña Isabel y es por eso por lo que está usted programada para empantanar colapsar quebrar en definitiva como he dicho antes embarrar la vida pública de este municipio afortunadamente todos absolutamente todos los vecinos y vecinas de Moan lo saben y quien no lo sepa no se preocupe que ya se encargará de leerle a usted muy bien la matrícula porque efectivamente Doña Isabel manifiesta usted pleno tras pleno expediente tras expediente que los expedientes vienen mal a este salón de pleno si es verdad Doña Isabel que los expedientes vienen mal a este salón de pleno dígale usted a los vecinos y vecinas de Moan por responsabilidad con su propia gestión política ¿cuántos expedientes ha llevado usted al Tribunal de lo Contencioso Administrativo anunciándole a un juez o solicitando el auxilio de un juez en el sentido de que los expedientes vienen mal? ningún expediente Doña Isabel ¿por qué? porque usted en su fuero interno sabe que los expedientes vienen blindados en cuanto al procedimiento administrativo y de no ser así manifestarlo usted en este pleno y no ir al Contencioso Administrativo solicitando el auxilio que usted dice que tiene que solicitar usted sola se está retratando usted ha manifestado aquí respecto a este expediente que este expediente es un claro fraude a la legislación de contrato de sector público usted lo que tiene que hacer por lo tanto es votar en contra de este expediente y acto seguido judicializarlo y cuando usted tenga una sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo que efectivamente le dé la razón entonces la trae a este pleno y no saca los colores mientras tanto Doña Isabel usted no puede hacer absolutamente nada de eso porque usted da la sensación de que está doctorada en Derecho y muy especializada con un máster en Derecho Administrativo y nada más lejos de la realidad los vecinos le tienen cogida la matrícula Doña Isabel los vecinos saben que usted está programada para embarrar Doña Isabel y por eso le anuncio desde ya y me adhiero a las palabras de la señora alcaldesa no solo vamos a trabajar para sacar mayoría absoluta en los próximos comicios electorales sino que también vamos a trabajar para abrirle los ojos a los vecinos de Vecina Temogán y considerando que usted embarra la vida pública y la vida política del municipio y de este consistorio no vuelva a estar sentada porque no merece el honor de estar sentada teniendo en cuenta la política que usted protagoniza en esta mesa ni en este salón de pleno nada más muchas gracias vamos a un asunto sobre la mesa sobre la mesa sobre la mesa voto el turno de alusiones voto alusiones a qué alusiones hacia mi persona ha hecho alusiones el reglamento orgánico no municipal en cuanto a alusiones ha hecho mención a usted como concejal vamos a someter a votación el dejar ya se lo dije la última vez señor secretario por favor vamos a votar vamos a votar el dejar el punto sobre la mesa votos a favor dejar el apunto sobre la mesa ah perdón perdón sobre la mesa usted solita no vamos a someter a votación votos a favor del dejar el asunto sobre la mesa usted sola como siempre en contra abstención no usted no puede votar otra vez dos veces en contra y abstención doña Isabel aclárese o en contra o abstención pero en contra y abstención no una votación en contra sometemos a votación el segundo el asunto de este punto del orden del día doña Isabel votos a favor en contra sola otra vez no merece estar sentada ahí los vecinos no merecen que usted esté sentada ahí seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta para aprobar inicialmente el estudio el proyecto de estudio de detalles solicitado por don Erling Rum en representación de la entidad mercantil Saiden Bink Mogán SL en suelo urbano citan las parcelas 6 prima 9 prima 31 prima 38 prima del lote 8 Loma 2 Avenida Mensei Calle Nair Arguineguín expediente urbanístico 2018 guión 018 leo la propuesta primero aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle denominado instado por don Erling Rud en representación de la entidad mercantil Siden Big Mogán SL en el que se solicita estudio de detalle en el suelo urbano en las parcelas 6 prima 9 prima y 31 prima 38 prima del lote 8 de la urbanización conocida por Loma 2 Avenida Mensei y Calle Naira de Arguineguín de este término municipal de Mogán Segundo que se someta el expediente a un periodo de información pública por plazo de un mes computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de Canarias en periódico de mayor difusión y en el tablón de anuncios del ayuntamiento sede electrónica del ayuntamiento durante el cual cualquier persona física o jurídica individual o colectivamente podrá presentar por escrito alegaciones relativas al acierto conveniencia legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación sometido a dicho trámite asimismo se someterá el expediente a la consulta a las administraciones afectadas por el mismo plazo mencionado Consejo Insular de Aguas Consejería de Política Territorial de Cabildo de Gran Canaria Tercero que se notifique personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle dándoles audiencia por un plazo de un mes para que aleguen lo que tengan por pertinente cuarto que se suspenda el otorgamiento de las licencias en las áreas afectadas por el estudio de detalle Doña Isabel Sí en relación a este asunto que no sé si va a ser el estudio de detalle o la cuestión va a ser Isabel Santiago y Nueva Canarias porque hay que ver que para decir que Nueva Canarias no vale nada hay que ver cómo se preocupan y lo desesperados que están pero no se preocupe continúen que cuantos más desesperados estés resulta que más perjuicio para usted y todo lo contrario para Nueva Canarias no necesito señor Mencé judicializar la vida pública municipal de eso ya se encargó usted con el anterior alcalde y no le salió ni una y mira que lo intentó y mira que lo intentó y no le salió ni una porque es las únicas prácticas que saben hacer no saben jugar limpio ya lo decía Pepe el japonés hay que jugar sucio hay que jugar sucio no se equivocó quiero plantear dos cuestiones que no fueron aclaradas en las comisiones desinformativas del mes pasado por un lado me gustaría que aclararan si se considera que está en vigor la norma de la urbanización lomado esto es el plan parcial de cornisa del sur en base a la cual se plantea el estudio de detalle porque parece que no se llegó a publicar nunca por lo que podría llegar a suponer un grave problema tanto para el solicitante como para este ayuntamiento situación similar a la del plan parcial de la loma de pino seco donde se está construyendo el aparcamiento millonario de pago en Arguineguín que no hemos apoyado desde Nueva Canaria porque no vamos a apoyar una decisión tan valiente donalia bueno de hacer el agujero más caro del planeta aunque eso conlleve poner en peligro a las arcas públicas municipales como así ya por último ha reculado el PSOE y que por cierto no han respondido a los escritos desde hace meses presentados por la oposición para que de una vez por todas se garantice la seguridad jurídica y por otro lado y teniendo en cuenta que quien suscribe el presente estudio de detalles es el hermano del coordinador de urbanismo y al parecer arquitecto de cabecera donalia bueno me gustaría que aclararan si se incurre o no en alguna causa de incompatibilidad y me gustaría que aclararan estas cuestiones ya que han sido incapaces de aclarar las que durante prácticamente todo el pleno ha estado solicitando y en lo único que se han centrado es en Nueva Canaria y en Isabel Santiago onalia todo el que me echa la maldición de que ya no vas a salir más termina saliendo antes el que me lo dice que yo ahí lo dejo disculpe doña Pino don Jeremías absténgase de hacer cualquier comentario venga estamos de acuerdo con la propuesta don Michael don Mensei mire doña Isabel las cuestiones técnicas que usted tenga usted no manifestó antes que realizó una llamada al gerente de Mogán gestión municipal para debatir y subsanar sus dudas correspondientes respecto al anterior expediente pues le invito a que haga lo propio con la jefa de urbanismo para que usted así no venga con esas dudas a este pleno intentando una vez más embarrar a determinados profesionales porque no lo va a conseguir doña Isabel si usted tiene alguna duda del mismo modo en que llama al gerente de Mogán gestión municipal llame usted a la compañera jefa de urbanismo que ella seguro que no tendrá inconveniente o tal vez sí no lo sé porque la tendrá que aguantar también del mismo modo en que la aguantamos todos los moganeros lamentablemente pero no va a tener ningún inconveniente sentarse con usted y aclararle cuantas dudas tenga al respecto de este expediente doña Isabel otra cosa usted recuerda cuando iba a EGB y tenía los ejercicios de descríbete da la sensación cuando usted habla de este gobierno doña Isabel que está usted frente a un espejo en su casa haciéndole ejercicio de descríbete porque lamentablemente por mucho que usted intente de alguna manera embarrar la gestión de este gobierno doña Isabel lo que usted está describiendo tal vez sea la gestión de otros municipios de esta isla gobernados por Nueva Canaria pero afortunadamente los vecinos y vecinas de Mogán nos conocen perfectamente conocen el resultado de nuestra gestión y para muestra un botón si paseara usted por el municipio de Mogán podría verlo con sus propios ojos doña Isabel y la diferencia que existe entre la judicialización por parte de ustedes y nosotros es que nosotros en la última legislatura cuando judicializamos ciertos asuntos es porque realmente sentíamos que de alguna manera se estaba quebrando los derechos fundamentales de estos concejales y esa opinión fue refrendada hasta en 13 ocasiones por los juzgados de lo contencioso administrativo si bien es cierto que los juzgados de lo penal entendieron que esa vulneración no era de índole suficiente como para merecer un reproche penal pero si un reproche administrativo y en el ámbito penal también recuerde usted que el alcalde de Mogán el ex alcalde de Mogán fue condenado por una falta de injurias porque insultó deliberadamente en esta sala a los miembros de la oposición esa es la diferencia entre la judicialización que nosotros hacíamos con resultados y pronunciamientos favorables de los jueces y tribunales de los contencios administrativos y lo que hacen ustedes en fiscalía que hasta el momento y seguirá siendo así en el futuro tienen resoluciones desfavorables y le recuerdo también la judicialización de la vida política que el único político imputado o que fue político porque se fue por la puerta de atrás como hacen los cobardes doña Isabel que a día de hoy sigue imputado en el caso Góndola es el señor González nada más muchas gracias doña Isabel algo más recordarle al señor portavoz de SIUCA al señor Menzey que él acumula numerosísimas sentencias judiciales ya no de los portavoces de la oposición a los que usted viene y se refiere en un tono de desprecio somos representantes públicos aunque a usted no le guste y aunque a Analia bueno no le guste que sea la próxima candidata de Nueva Canaria muy a pesar de ella muy a pesar de ella pues somos representantes públicos de los ciudadanos y palabras que usted dice como aguantar usted ya se retata tal cual que no es la primera vez que lo hace aquí dicho sea de paso son muchas las sentencias judiciales en contra de sus decisiones no nuestra de muchos funcionarios municipales como los policías locales o como incluso aquellas sentencias también de los contenciosos donde ponen en jaque la política de personal que ustedes están llevando a cabo además ya lo dejaron aquí patente en el pleno determinados funcionarios son simpatizantes a los que así se refiere la propia alcaldesa que piensa que esto es su finca privada su cortijo particular y se cree el ladrón que son todos de su condición imputados hoy por hoy los hay usted el secretario el concejal de contratación precisamente mire para que vea que usted que esta esta alcaldesa es lo que es y de verdad estamos hablando de que cara tiene mire estamos hablando de aprovechar aprovechar inicialmente el proyecto de estudio de detalles solicitados que es un tema urbanístico y usted está hablando de las sentencias judiciales de la policía no doña Isabel pero para que usted después diga que esta alcaldesa es una dictadora para lo que a usted le conviene venga que le queda le queda un minuto venga el minuto de gloria último de usted venga no lo digo ni yo sola ya lo dejo claro y vuelvo y le repito su propio colaborador de campaña donde ponía de manifiesto como había sido el proceso electoral y donde dejaba clarito a toda Canaria y a todo el territorio nacional que había que jugar sucio ya lo dejo claro por tanto si hago esas preguntas aquí porque entiendo que el señor concejal de urbanismo debe conocer al respecto esa materia la debe dominar y estamos en nuestro perfecto derecho de hacer las preguntas en este caso donde corresponde que es el pleno que es lo mismo que hacía usted cuando estaba en la oposición pero claro ahora no le gusta que se le dirijan a él una vez más vuelven a quedar retratados y digan lo que digan la realidad es una y la verdad siempre se impone por mucho que la intente tergiversar Menzey creo que sí doña Pino algo más don Michael algo más simplemente contestarle al señor Menzey es un claro síntoma de su preocupación la alusión continua pleno tras pleno al exalcalde de Mogán debe usted el señor Menzey limpiarse la boca a la hora de nombrar a Paco González eso lo podrá hacer usted cuando demuestre ante los vecinos de Mogán sus 12 años de mayoría absoluta al frente de este municipio y la estabilidad que le dio a todos los moganeros cosa que ustedes no les han dado en estos cuatro años de gobierno yo no tengo inconveniente compañero limpiarme la boca cuando usted se limpie los ojos salga a la calle y pueda ver todo lo que hemos hecho en tres años y medio y que su alcalde ese cobarde que se fue por la puerta de atrás dejando a los pies de los caballos no solo a usted sino a todos los votantes del partido popular que depositaron en él su confianza tirados como una colilla eso es lo que usted tendría que ver entonces yo no tengo inconveniente compañero en lavarme la boca cuando usted se limpia los ojos y de alguna manera asiente en que nosotros en tres años y medio hemos avanzado y hemos hecho que el municipio de Mogán avance mucho más de lo que su alcalde exalcalde perdón hizo que avanzara Mogán en ocho años doña Isabel por simplemente por contestarle mire lo de judicializar el tema de los policías locales era un procedimiento administrativo que se inició como consecuencia de un informe que era jefe de la policía local informe que se le dio traslado a los correspondientes técnicos y que tras un y que tras una instrucción por parte del instructor y del secretario pues entendieron finalmente que de alguna manera no había ningún tipo de responsabilidad salvo para el que era jefe de servicio en ese momento que al parecer ha sido sancionado con cinco días la política de personal que de alguna manera heredó este gobierno era la misma política de personal del grupo de gobierno popular con el que usted a día de hoy firma numerosos escritos doña Isabel si nuestra política de personal era errónea ahora la de su compañero del partido popular con lo que firma muchísimos escritos era errónea también en el pasado y en cuanto a que cree el ladrón que todos son de su condición doña Isabel dígaselo usted a don Juan Manuel Gabella González director de comercio industria y artesanía del gobierno de Canarias del Cabildo Gran Canaria que tiene la desfachatez de restar tiempo en gestión a todos los Gran Canarios para dedicarlo a hacer gestión en el municipio de Mogán a la compañera Onalia Bueno y a la compañera Pino González que usted pleno está pleno también nombra porque es lícito doña Isabel que si usted pleno tras pleno nombra a esta alcaldesa y nombra a la compañera Pino González no tiene por qué ser menos lícito que nosotros también hagamos alusión a doña Isabel Santiago a la política de embarre a la que nos tiene acostumbrados y a la política que protagoniza Nueva Canaria en otras instituciones locales nada más muchas gracias muy bien vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención nuevamente sola sola solita sola seguimos moción presentada por doña María del Pino González Vega del Partido Socialista y don Juan Menzey Navarro Romero de Siuca de fecha 16 del 11 del 2018 con registro de entrada 2018 barra 17.797 referente al 25 de noviembre del 2018 Derecho Internacional de Eliminación de Violencia de Género que entendemos que debería solicitar que sea institucional quien le va a dar lectura Tania Pino Tania Vega exposición de motivos hace más de 30 años que desde la Federación Española de Municipios y Provincias como representantes de los intereses y preocupaciones de las entidades locales mostramos nuestro compromiso con los principios de igualdad seguridad libertad integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y año tras año manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación en consecuencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer queremos dar voz a la perspectiva e incansable esfuerzo que las corporaciones locales de nuestro país llevan a cabo día a día hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que de forma directa o indirecta son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad una sociedad que a sus 40 años de democracia aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres reclama de ser valiente para empezar a ser libres cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los derechos humanos las entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas por inofensivas que parezcan así como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman desde la desesperación estrategias de sensibilización y prevención atención asesoramiento acompañamiento y protección siempre desde perspectivas integrales que las liberen de la amenaza y del horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del pacto de estado en materia de violencia de género hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía por todo lo anterior el ayuntamiento de Moan reafirma su compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno a la toma de los siguientes acuerdos primero adherirnos y sumarnos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real segundo exigimos la aplicación de las medidas previstas en el pacto de estado contra la violencia de género por ser el resultado del máximo consenso político y técnico itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma tercero recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género pero que comienza mucho antes escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con base estructural y cultural situaciones todas ellas que alimentan una desigualdad real entre mujeres y hombres que se trasladan a una relación de subordinación y subsidiariedad de unos respecto a otros y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo cuarto reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exige el fin de una sin razón que se ha cobrado incontable vida quinto destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que instalados en la vida diaria reproducen y perpetúan la desigualdad origen de la violencia de género esta es una responsabilidad conjunta y por tanto la solución debe ser compartida sexto agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes además se esfuerzan por debilitar la multitud de micro violencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual séptimo reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto nuevamente nuestra repulsa y preocupación para el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres octavo y último nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género a continuación simplemente voy a a leer un informe que nos ha hecho llegar la consejería de igualdad con algunos datos en lo que llevamos de año en el 2018 nos encontramos reconocidas por el ministerio concretamente aunque han habido muchas más víctimas 44 mujeres asesinadas en el estado y dos menores reconocidos con respecto al ámbito judicial ha habido un incremento de un 4% de las llamadas al 112 en el primer semestre de este año han sido 2.642 recogiendo así llamadas con tres tipos de situaciones como son 2.331 casos de emergencia 1.935 de urgencia y 1.463 solicitudes de información con respecto a la isla de Gran Canaria un incremento del número de denuncias elevando a 84 el número de denuncias por cada 10.000 mujeres en Canaria en el primer trimestre del 2018 se han presentado en total 2.101 denuncias una media de 23 denuncias por día con respecto se mantiene el número de víctimas en los juzgados de violencia de género que en el primer trimestre han sido atendidas judicialmente 1.093 mujeres en la provincia de Las Palmas en lo que va de año han sido asesinadas y reconocidas como dije anteriormente las 44 mujeres y los dos menores concretamente dos mujeres en nuestra comunidad autónoma una en Gran Canaria y otra en Tenerife y con respecto a la acogida si comentar los servicios que existen a nivel insular como son los servicios insulares a través del DEMA dos casas de acogida un piso tutelado dos unidades insulares de prevención y atención integral de mujeres y menores víctimas de violencia de género un servicio insular de intervención especializada en prostitución y explotación sexual y un servicio insular de intervención inmediata para mujeres víctimas de violencia de género así como el conjunto de unidades de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género municipales o comarcales como saben en Mogán pues cuenta con un servicio de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de violencia que cuenta con una abogada una educadora social una trabajadora social y una psicóloga y este año hasta fecha de hoy llevamos atendidos a 54 mujeres y a dos menores muchas gracias doña Isabel sí como no viene en el orden del día como moción institucional pues solicito que pasa a ser declarada como institucional la misma después de 14 años de entrada en vigor de la ley de violencia de género se hace imprescindible su revisión para que se adapte mejor a las necesidades y demandas de la realidad evaluando el trabajo realizado en prevención acogida y atención a mujeres y menores expuestos a procesos de violencia machista el recrudecimiento de la violencia de género en el Estado español en 2018 ha generado numerosas respuestas de movimientos feministas que han exigido que este tipo de violencia sea considerada una cuestión de Estado fruto de esta exigencia es el denominado pacto de Estado contra la violencia machista según determina la ONU la violencia contra mujeres y niñas una de las violencias de los derechos humanos más extendidas persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la ONU en el 93 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada en Gran Canaria los datos de los servicios especializados de atención información y asesoramiento también son reveladores fueron atendidas en total por los servicios unas 3.238 mujeres y 340 menores el tipo de violencia más presente es el de malos tratos ejercidos por la pareja y expareja cerca del 90% las mujeres tenían nacionalidad española y de las extranjeras el 88% estaban en situación regularizada los servicios que atendieron a más mujeres por violencia machista fueron los de las palmas un 23% y tel de un 11 así como los servicios insulares que globalmente abarcaron el 26 y medio de los casos también es muy alto el índice de mujeres desempleadas un 53,6% superior al número de mujeres paradas en el 15 aunque un 25,5 tienen empleo el 29% de ellas no dispone de ingresos económicos propios más que en el 2015 y más de 1.100 disponen de unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional en cuanto a la relación de las víctimas con el agresor se mantiene una tendencia que casi el 40% de los casos se trataba de la pareja mientras que algo más del 50% era su expareja es de interés tener algunos datos sobre los niños y niñas atendidos en estos servicios en total se atendió a 340% siendo el grupo más amplio el de edades comprendidas entre 7 y 14 años pero también tiene peso el grupo entre 3 y 6 años y casi el 80% sufrieron el maltrato de su padre pero también el 11% ha sufrido violencia sin tener vínculo familiar con el agresor la ONU destaca unos datos realmente alarmantes en todo el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual principalmente por parte de un compañero sentimental solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja deciden libremente sobre las relaciones sexuales el uso de anticonceptivos y su salud sexual casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir los 18 años mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina y a nivel mundial uno de cada dos casos de mujeres asesinadas el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia el 71% de las víctimas de la trata de todo el mundo son mujeres y niñas y tres de cada cuatro son utilizadas para la explotación sexual la violencia contra la mujer es una causa de muerte incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tráfico y la malaria combinado en estas cuestiones la educación y el ejemplo que debemos dar los representantes públicos son fundamentales para concienciar y visibilizar esta lacra social y revertirla desde la escuela principalmente y con la puesta en marcha de medidas eficaces que garanticen la protección real y efectiva de las mujeres que den un paso al frente y denuncian a su maltratador como bien expone la moción las actitudes machistas muchas veces responden a comportamientos normalizados y consentidos y tristemente parece que a una le hace mucha gracia esto en este pleno asistimos a un hecho de estas características que lejos de obtener el reproche de la alcaldesa como bien se está riendo ahora y de la portavoz del PSOE obtuvo risas y silencios cómplices me refiero al hecho que quedó recogido en la videoacta y en el acta de pleno de octubre del 2015 en el que el portavoz de Siuca en un alarde de machismo normalizado y consentido de los que se nombran en la moción se dirigió a la concejal del PP para afirmar en el momento que se le bajó el sueldo que le correspondía como portavoz quizás con el recorte de sueldo tal vez no te dé para tanta peluquería y por supuesto en la segunda en la segunda continúe doña Isabel doña Pino doña Isabel una vez más desviando la atención de un tema tan serio y tan sangrante como es la violencia de género desde el partido socialista rechazamos y condenamos esta lacra social que asesina y maltrata cada día en nuestro país a muchas mujeres y a sus hijos y a sus hijas es lamentable que sigan perdiendo la vida y sufriendo maltrato lo que demuestra que aunque es verdad que en este país hemos avanzado en igualdad y en igualdad entre las mujeres aún queda mucho camino por recorrer y aún queda mucho por hacer para acabar con este terrorismo machista que cada día deja víctimas en nuestro país en Canarias y en Gran Canaria 44 mujeres y 2 menores son las víctimas en lo que va de año con nombres y apellidos que son realidades y dramas no solo familiares sino sociales que son el reflejo y el rostro de este gran problema social que sufrimos en este país en estos momentos y para acabar con ello solo desde el compromiso de las administraciones públicas y de los partidos políticos podemos alcanzar llegar a poner en marcha políticas para erradicar como decía y luchar contra esta lacra y este terrorismo y espero que contemos con el apoyo de todos los partidos que forman esta corporación y efectivamente también solicitamos que como había manifestado la alcaldesa al inicio de la moción que se declare como moción institucional gracias muchas gracias doña Pino don Michael si el pasado 25 de noviembre como ya han comentado se conmemoró el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y hay que recordar que son cientos de miles las mujeres que aún hoy sufren violencia solo por el hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía utilizando la violencia física psicológica sexual y de control 972 mujeres han muerto en España desde 2003 como consecuencia de esta terrible lacra a poco mate un mes para que termine el año lo comentaba la concejala son ya 44 las víctimas mortales de la violencia machista en 2018 según el balance del ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad actualizado a 21 de noviembre hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género porque el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad y trasladamos nuestro apoyo incondicional a las víctimas ya sean mujeres o sus hijos e hijas en la lucha contra la violencia machista en España no partimos de cero hemos conseguido importantes avances en esa lucha contra la violencia de género a lo largo de las últimas décadas la violencia de género es una responsabilidad de todos instituciones partidos políticos asociaciones en definitiva una cuestión de estado que nos afecta a todos los españoles la sociedad española desde los partidos políticos las comunidades autónomos la federación española de municipios y provincias instituciones y las asociaciones que trabajan en este ámbito hemos conseguido tener una sola voz que expresa la voluntad firme para erradicar esta terrible realidad pero aún queda mucho camino por recorrer pues desde el partido popular apoyamos como no podía ser de otra manera esta moción y nos sumamos a la petición de que se convierta en moción institucional muchas gracias muchas gracias doña Isabel sí contar la verdad Pino no es desviar la atención por mucho que a usted le duela y hay que recordar que fue precisamente Menzey Navarro el portavoz de SIUCA en el que en el pleno de octubre del 2015 en un alarde desgraciadamente de machismo normalizado y consentido de los que se nombran en la moción se dirigió a la concejal del PP para afirmar en el momento en el que se le bajaba el sueldo a los portavoces de la oposición que con el recorte del sueldo tal vez no te dé para tanta peluquería fue así lo que le dijo a la compañera Mari Carmen Navarro eso sí con la aprobación de las mujeres del gobierno de SIUCA y PSOE eso no es desviar la atención porque está claro en la moción que se habla de valores como el respetamiento y hoy hemos podido ver el respeto del portavoz de SIUCA una vez más que vuelve a quedar retratado cuando ataca a mi persona ya no solo la mía sino la de mi marido que no está ni siquiera aquí presente para defenderse el que es tan valiente y lo único que consigue es quedar retratado a sí mismo una vez más desde Nueva Canaria lo hemos dicho por activa y por pasiva apoyamos el pacto de Estado contra la violencia machista defendemos la financiación de las medidas que recoge apostamos por la respuesta institucional coordinada y rechazamos cualquier actitud machista violenta o no como en este caso la del propio concejal que atente contra la igualdad la integridad de las mujeres y desde luego de todas aquellas personas que se ven afectadas por la violencia que se ejerce contra ellas de Nueva Canaria nos sumamos al apoyo a esta moción y exigimos del concejal Menzey Navarro ahora tiene la oportunidad de retractarse de las palabras que en el pleno de octubre del 2015 profirió en este caso a la portavoz del PP como medio inequívoco para acreditar que su compromiso con esta moción es real y no fruto del simple postureo o en este caso como bien decía aquí en los famosos periódicos de Siuca bien cuando se decía que hay que abandonar las alusiones personales a las familias de los miembros de la oposición que nada tienen que ver con el debate que se generan los plenos porque ante la falta de argumentos y carencia de gestión se esconde detrás esa actitud prepotente intentando desviar el fondo del asunto esto lo recogían ahora aquellos que hacen justo lo contrario y que una vez más vuelven a quedar retratados si Onalia no te sorprendas Mogán el municipio del abuso desde el sillón del poder con prácticas tratadas del manual del buen sistema se le ha acabado su turno doña Isabel lástima que un tema tan serio como este usted siempre intente encharcarlo llevándolo a un tema personal alguien más doña ah perdón Michael don Michael perdón le voy a pasar la palabra al compañero mensaje y después cierra la compañera Tania mire don Isabel le voy a decir una cosa a usted el papel de victimismo que quiere protagonizar en este salón de plenos no le queda para nada bien no es usted nada habilidosa doña Isabel para apuntarse al papel de victimismo la diferencia cuando se hacen alusiones a familiares es que su familiar su marido por mucho que a usted le pese es un cargo público y como cargo público tiene que saber encajar los comentarios de los distintos compañeros o personas o vecinos que nada tenga que ver por la política efectivamente su marido doña Isabel que cobra de todos los gran canario 71 mil 855 euros con 22 merece ser nombrado en esta mesa sobre todo cuando usted viene aquí rebajarnos los salarios cuando su marido cobra 71 mil euros de todos los gran canario para qué para hacer oposición en el municipio de Mogán porque si al menos se dedicase su marido doña Isabel el director general de comercio industria artesanía del cabildo insular de gran canaria puesto a dedo porque ni siquiera es un cargo público que fue votado por los gran canarios no puesto a dedo por el presidente del cabildo de gran canaria don Antonio Morales para hacer oposición en Mogán porque como usted sola no puede ni llega pues le colocan a su marido en el cabildo de gran canaria que es el que se esconde detrás de ese móvil con el que usted continuamente está chateando y le voy a decir una cosa doña Isabel llamar palanganera a una mujer en este salón de pleno eso que es doña Isabel porque palanganera llamó usted a doña Pino González en su día y también doña Isabel le dijo a doña Pino que tenía las tragaderas muy grandes porque tragaba y tragaba ese comentario que usted le vierte a una mujer en este salón de plenos como lo tenemos que considerar doña Isabel tragaderas muy grandes y palanganeras doña Isabel insisto el papel de victimismo a usted le queda fatal porque afortunadamente todos los moganeros la conocen por lo tanto doña Isabel menos lecciones de moralidad a este gobierno y a este portavoz y usted modérese muchísimo más y cambie su forma de hacer política porque le quedan cinco meses sentada en ese escaño nada más muchas gracias solicito el turno de alusiones el turno de alusiones porque el compañero ha achacado afirmación doña Tania ratifica o cierra la moción ratifica o cierra tiene la palabra doña Tania por nuestra parte por supuesto que es institucional y si me gustaría comentarle algo a doña Isabel desde el año 2013 la subvención no se ha actualizado se ha mantenido para el municipio de Mogán en 130.318 con 68 euros del pacto de estado la comunidad autónoma de Canarias recibió seis millones dos millones concretamente fueron para el cabildo he tenido una reunión con la consejera y con la técnico la jefa de sección en la que solo le solicitaba que nos diera a Mogán de esos dos millones de euros 21.000 euros para poder aumentar a jornada completa la educadora social su respuesta fue no entonces si le encargo ya que usted ha dicho que apoyamos el pacto de estado que por favor le pida en este caso a María Nebo que es compañera de partido y comparte con en este caso con Antonio Morales pues la gestión del cabildo que a ver si se acuerda antes de cerrar en este caso el año 21.000 euros solamente para aumentar a la jornada completa la educadora social que tiene a día de hoy el Ayuntamiento de Mogán para el servicio de prevención y atención a las menores y mujeres víctimas de violencia de género muchas gracias es una pena doña Isabel que con un tema tan sensible como ese usted no se haya molestado en mejorar su intervención ya que es la misma no me interrumpa primera llamada al orden pero si el problema tiene con el turno de alusiones doña Isabel primera llamada al orden porque no acaba alusiones por tanto no cabe señor secretario doña Isabel doña Isabel le pido bueno ya como es el último pleno en violencia de género porque en el próximo noviembre no va a estar sentada ahí decirle que se tenía que haber preparado muchísimo más no repetir el mismo argumentario del año pasado porque es el mismo argumentario del año pasado porque precisamente es un tema muy sensible que ni siquiera ha arrojado datos actualizados de las víctimas que hemos tenido en este estado por tanto como va a ser su último pleno en relación a este tema de violencia de género pues dicho queda ya que el tiempo que le sobra a su marido en el cabello de tanto trabajar al menos tenía que haber tenido una mejor intervención ya que es un tema bastante sensible vamos a someter a votación este asunto votos a favor muy bien por unanimidad seguimos dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejal a las delegadas decretos 3427 barra 2018 de 22 de octubre del 2018 hasta el 3865 barra 2018 de 26 de noviembre del 2018 seguimos 3-2 dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local de 23 del 10 del 2018 30 del 10 del 2018 6 del 11 del 2018 13 del 11 del 2018 y 20 del 11 del 2018 ruegos y preguntas sus cinco iniciativas doña Isabel sí como me quitó la palabra antes decirle señor secretario que va a costar que cuando he solicitado los turnos de alusiones no se me ha sido concedido a pesar de lo que dice el reglamento orgánico municipal porque se atenta en este caso hacia mi persona con un ataque eso que es un ruego o una pregunta eso es lo que le estoy diciendo es un ruego o una pregunta entonces un ruego compútenle usted como un ruego si no no lo recojan acta estamos en ruegos y preguntas si es un ruego un ruego estamos en ruego y preguntas vale entonces es un ruego es un ruego siga con le va a computar como ruego doña Isabel continúe porque le va a computar como ruego venga la palabra que usted me quitó antes y no me dejó decirse al señor secretario eso es lo que no se ponga nerviosa alcaldesa no se ponga nerviosa usted a mí no me pone nerviosa ni harta de lo que quiera continúe ahí demuestra lo que es ella la junta de gobierno local la primera pregunta a la que la alcaldesa asiste solo cuando se equivoca tomó conocimiento de la sentencia dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de canarias por la que confirma la dictada en primera instancia por el juzgado número uno de las palmas que anulaba la subida de sueldo de determinados funcionarios acordada por SIU-CAPESOI en el pleno de diciembre del 2015 esta sentencia hoy es firme y sostiene entre otras cuestiones que esta subida de sueldo supone una vulneración de los artículos 14 y 23 de la constitución española y por tanto de los principios de igualdad mérito y capacidad y añade que la asignación del complemento específico con carácter retroactivo es una decisión anómala e incomprensible que además es irrazonable esto supone que de alguna manera los pagos efectuados que podrían superar los 400.000 euros al ser nulos deben ser reintegrados a las arcas públicas desde Nueva Canarias presentamos escrito con número de registro de entrada 16.407 de fecha el 22 de octubre de este año con respecto a esa sentencia otra más que certifica la mala gestión en la política de recursos humanos por muy poco que le guste al concejal esa es la realidad y me gustaría preguntarle cómo se va a dar ejecución a dicha sentencia y quiénes van a asumir el coste económico que de ella se derive la siguiente pregunta también es para Onalia Bueno si la alcaldesa demócrata según las declaraciones realizadas en prensa por Onalia Bueno en junio del 2017 aquí viene respecto al acuario decir que decía Onalia Bueno una vez tumbado el primer plan de modernización de Playa de Mogán por el Superior de Justicia de Canarias el consistorio sureño se ha propuesto buscar una solución que permita abrir el acuario a través del segundo plan de modernización en fase de gestación por GESPLAN según adelanta la alcaldesa dejando claro que la apertura no tendrá lugar en este mandato puesto que el citado plan no entraría en vigor hasta comienzos del 19 y habría que licitar luego la concesión administrativa Onalia Bueno apuesta por la renovación ampliación y modernización de las instalaciones como única alternativa posible prosigo afirmando que la percha necesaria para darle cobertura en el planamiento vigente sería el nuevo plan de modernización de este núcleo turístico que incluirá una ficha dedicada al acuario considerando que es un edificio como ya dijo ella en el que se han invertido más de 750 mil euros y que la propia asociación de empresarios de playa de Mogán ponía de manifiesto en sus alegaciones alegaciones que presentaron libremente se debería intentar dar salida a estos edificios existentes en el municipio rehabilitarlos e intentar buscar un uso alternativo para evitar un nuevo fracaso y teniendo en cuenta que en mayo de este año se encargó al mismo arquitecto que realizó la famosa rehabilitación de la playa de Costa Alegre conocida ahora por Costa Triste tras el resultado de la obra porque es verdad que son pioneros han conseguido cambiar una playa por una presa son pioneros Pino por tanto es por lo que le pregunto ¿cuenta con algún informe suscrito por técnico municipal que aconseje la demolición del acuario en contra de las declaraciones que usted misma realizó en prensa en junio del 2017? La siguiente pregunta también para un alia bueno en el pasado pleno extraordinario y urgente del 13 de noviembre en el que se aprobó la modificación del contrato para la construcción de un aparcamiento de pago en Arguineguín que supuso elevar el coste de la obra más de 10 millones de euros tuvimos conocimiento de que el redactor del proyecto presentó por escrito por registro perdón un escrito en el que ponía conocimiento de esta corporación que había otras vías para poder ejecutar la obra sin que ello supusiese un incremento del coste de ejecución de la misma desde Nueva Canarias advertimos de la existencia de este documento sin embargo por parte de SIUCA y del concejal no adscrito se pasó por alto el contenido del mismo lo que podría suponer una actuación dolosa y negligente contra las arcas públicas de este ayuntamiento dado el elevado coste al que asciende el modificado del proyecto cerca de 4 millones de euros y habiendo una propuesta escrita que sería menos gravosa para los intereses generales es por lo que pregunto ¿cuáles son las causas por las que usted y los concejales de su grupo político se apartaron de las recomendaciones del redactor del proyecto y optaron por la opción más gravosa a los intereses generales de Mogán sin que haya sido sometida a valoración por los técnicos municipales la siguiente pregunta también es para Onalia hoy que está ella muy dada a dar mítines de los de ella si no a mí no puedes quedarte tranquila a mí no me afecta te afecta más a ti para un municipio como Mogán considerado por el periódico La Razón previo pago 12.000 euros el mejor municipio turístico de Canarias la obra del paseo de Patalabaca es una de las que más consecuencias negativas ha generado a los residentes turistas y empresarios del municipio muy pionera la obra Pino muy pionera la falta de planificación y de observancia de las medidas de seguridad por parte de su gobierno supuso el cierre inmediato de todo el tramo afectado por la obra imposibilitando durante los meses que duró su ejecución el tráfico por la misma el cierre generó importantes pérdidas económicas a los empresarios a los taxistas incomodidades a quienes practican deporte por la zona tras la finalización de las obras de rehabilitación son muchos los vecinos que piensan que no se aprecia mejor alguna y que afea sin lugar a dudas la imagen que proyecta como destino turístico el municipio de Mogad las farolas se pintan hasta la mitad el paseo carece de desagües generando charco el suelo es irregular se ha evitado la sustitución del piso que ha sido cubierto con asfalto y se ha instalado una barandilla que ya presenta claros signos de oxidación y el muro de hormigón que otorgaba seguridad ha sido sustituida por unas jaulas con piedra muy pionero el accidente ocurrido recientemente en esta zona cuyos desperfectos creo que siguen igual dos semanas casi después del mismo ha puesto al descubierto la falta grave de seguridad de esta infraestructura generando un claro peligro tanto para los conductores como para los viandantes se comprende que este tema le resulta muy gracioso y muy cómico al concejal de seguridad por ello le pregunto ¿qué medida va a aplicar para garantizar la seguridad de los vecinos que usan el paseo como espacio de ocio? y la última teniendo en cuenta el escrito presentado por Nueva Canarias en fecha 15 de noviembre del presente con registro de entrada 17.742 en el que poníamos de manifiesto que habiendo tenido conocimiento de la existencia en las dependencias del antiguo complejo escolar de Mogán cito en la avenida la constitución aneso a la concejalía de cultura de documentación de carácter económica y relacionada con el departamento de estadística y por tanto con el censo de este ayuntamiento y considerando que debería estar ubicada en las dependencias del archivo es por lo que pregunto ¿cuáles son las medidas que se han adoptado para revisar catalogar y archivar conforme marca la ley dicha documentación? Sí, la primera recientemente se han ejecutado trabajos en la calle Albaicín de Taurito por parte de los trabajadores municipales de vías y obras así como por los operarios de la empresa de alumbrado hemos solicitado acceso y copia del expediente que contiene dichas actuaciones desde el pasado 21 de noviembre según registro de entrada 2018 17978 habiendo transcurrido los plazos legales no hemos recibido documentación alguna por lo que preguntamos que actuaciones se han llevado a cabo y que amparo legal tiene estos trabajos que se llevan a cabo con recursos municipales en una urbanización privada la segunda la pasada semana se ejecutaron trabajos de elevación del muro del canal que baja a la playa de Patalabaca he traído algunas imágenes para que las puedan ver así como la instalación de una tubería de agua de abasto por parte de la empresa Agua Targuineguín según nos consta no existe licencia municipal para dichos trabajos al igual que tampoco se ha solicitado autorización alguna al consejo insular de agua es conocedor a la señora alcaldesa de esta situación y que medidas piensa adoptar al respecto la tercera es un ruego recientemente se ha producido el fallecimiento de dos vecinos entrañables de este municipio por una parte don Antonio Segura defensor durante toda su vida del folclore en nuestro municipio por otra don Eufemiano Verde Jorge más conocido por don Verde mentor de muchos de nuestros deportistas en modalidades como el atletismo y la natación teniendo en cuenta la trayectoria de ambos vecinos rogamos se valore la celebración de algún tipo de reconocimiento a título opóstumo para ambos vecinos la cuarta la alcaldesa doña Analia va predicando en distintos foros que el anterior grupo de gobierno es el responsable de la materialización de las actuaciones contempladas en el plan de modernización costa mogán y entre ellas de la ejecución de los distintos centros comerciales que se construyen a su amparo en la zona de Puerto Rico preguntamos a la alcaldesa quién quien concedió la licencia de obras a dichos centros comerciales y firmó los distintos convenios entre el ayuntamiento y los prometores para luego ratificarlos en este pleno y la última la semana pasada circuló un vídeo por las redes sociales de un turista en un importante hotel de nuestro municipio pagando alrededor de 120 euros a un coche pirata por un servicio al aeropuerto el cual en un taxi pues no superaría los 100 euros ida y vuelta tenemos conocimiento de que el sector del taxi ha presentado denuncias por estos hechos basándose en los artículos del reglamento del transporte contra el intrusismo queremos saber en qué estado se encuentran estas sanciones y qué cambios van a realizar para facilitar las futuras denuncias de este tipo gracias vamos a empezar a contestar la primera la va a contestar el señor Menzey en relación a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a los complementos de los trabajadores de algunos trabajadores del ayuntamiento si efectivamente esa sentencia fue desfavorable pero afectaba exclusivamente al presupuesto del año 2015 por lo tanto y por el informe jurídico correspondiente no queda otra que la devolución de las cantidades indebidamente percibidas en ese año económico en relación a la segunda pregunta en ese recorte de periódico donde en un principio pensábamos que era viable llevar a cabo la rehabilitación del acuario y en vista que el acuario Poema del Mar está a 50 minutos de Mogán y tras y como he dicho anteriormente doña Isabel que parece que no escucha cuando yo hablo y después vuelve a repetir lo mismo ante la intervención anterior en relación a que se llevó a cabo en lo que era la propuesta de participación ciudadana la ejecución del acuario la actuación más valorada le dije ya anteriormente y así me circunscribo y repito el argumentario que fue la propuesta que le hicimos a los vecinos y vecinas de Playa de Mogán en esa participación ciudadana que usted dice que no hacemos nosotros donde los propios vecinos decían que era mejor tirar el acuario que rehabilitarlo y no hace falta ser ingeniero ni arquitecto ni ingeniera agrónoma ni doctora ni catedrática sino simplemente con saber el estado actual que hay de una infraestructura que lleva más de 20 y pico años cerrada deplorable que se ha tenido que tapear por el vandalismo que ha ocurrido en los anteriores años en ese acuario y que no cumple para nada el código técnico bajo ningún concepto de la edificación lo mejor es tirarlo y hacerlo de nuevo y esperemos que en el periodo de publicación que a día de hoy está de la ordenanza usted no ponga ningún tipo de alegación para que esa infraestructura se vea desarrollada lo más próximamente posible y lo vuelvo a repetir nosotros esperamos que por fin en uno de los expedientes que este grupo de gobierno lleva a cabo no tener las alegaciones ni usted ni de la asociación que la utiliza como escudo para llevar a cabo sus propuestas en relación a la modificación del contrato redactor en relación al parking mire el redactor presentó fuera de plazo las propuestas y los técnicos nuestros cuando llevamos aquí la modificación suscribimos lo que nos dicen los técnicos que la mejor valoración técnica era la que se tenía que someter a la votación y que así fue y los plazos están para cumplirnos doña Isabel en relación al paseo de pata la vaca lo va a contestar el compañero Ernesto buenas tardes pues bueno sorprende la afirmación aunque viniendo de quien viene no a lo mejor no sorprende tanto porque dice que no se aprecia mejora recordamos que era un paseo que se encontraba en estado de ruina apuntalado y con peligro de derrumbe entonces decir que no se aprecia mejora la verdad que bueno esas jaulas que usted denomina se llaman gaviones y están homologadas por el servicio de carreteras del cabildo de Gran Canaria por los técnicos competentes como usted sabrá el daño ha sido producido por un vehículo entonces tendremos que hacer el expediente de reclamación oportuna para que los daños sea a cargo el seguro de dicho vehículo si así fuese resultase resuelto y la verdad el también dejar claro que las deficiencias que se encuentran en la obra después de su finalización pues pueden ser hasta cierto punto normales según que obras pero que para eso está el plazo de garantía y los técnicos municipales están gestionando correspondientemente las reclamaciones oportunas para que se subsanen pero bueno esperamos que se subsanen en breve y así Nueva Canarias pueda mover de sitio la bandera de la demagogia que ha tenido todo el tiempo que se ha desarrollado hasta ahora recordamos que primero ponía el grito por el cierre y cuando conseguíamos abrir la carretera antes de tiempo ponía el grito porque decía que si se garantizaba la seguridad entre tantas y tantas cosas recordar también en este punto doña Isabel que usted trajo a los medios como Televisión Canaria precisamente para denunciar el estado deplorable de ese paseo debemos recordar también eso doña Isabel es que tiene memoria selectiva continuamos doña Alba en relación al archivo de los papeles que están en un sitio y en otro buenas tardes la documentación a la que se refiere doña Isabel se encuentra debidamente almacenada nada más muchas gracias estupendo respuesta al señor Michael hay una orden de ejecución por parte del departamento de urbanismo en relación a la calle El Baicín que por cierto lleva sin luz toda la vida porque no hay promotor el promotor desapareció como en playa del cura por tanto hemos tenido que hacer una orden de ejecución que está contemplada en la ley y nos avala con los informes técnicos y jurídicos y económicos para proceder a llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias en aquellas urbanizaciones que no estén recepcionadas pero adolecen de servicios básicos como marca el artículo 25 de la ley de bases de régimen local como puede ser el alumbrado público en una calle El Baicín donde hay residentes y también hay turistas lo que no se puede hacer es que después de todos los años que llevan construidos hoteles y apartamentos en esa zona esa calle nadie se preocupara de aquí hacia atrás el grupo de gobierno del partido popular en este caso don Michael en hacer el esfuerzo como hemos hecho nosotros de llevar a cabo esta intervención bajo el amparo de la ley al igual que pasó con Playa del Cura vale en relación a la elevación del muro de Playa Patalabaca tubería de agua de abasto señor Mencé si tiene algún dato sí efectivamente yo entiendo que el señor Michael está denunciando unas obras sin la preceptiva licencia municipal yo espero que teniendo en cuenta lo responsable que es este compañero en su labor política haya interpuesto la correspondiente denuncia no obstante no se preocupe usted que nosotros tomaremos cartas en el asunto y haremos las averiguaciones oportunas en relación al ruego que sí le va a contestar tanto Grimaneza como Luis Miguel ah, contesta a los dos Luis venga en relación a Antoñito Segura y al señor Ufemani alusión a los dos vecinos que hace muy poquito acabamos de perder bueno de Ufemiano Verde Don Verde conocido por todos cariñosamente no solo fue conocido por el mundo del atletismo y la natación sino que además también fue trabajador municipal y maestro de escuela de educación física siendo pues sinónimo de deporte en nuestro municipio así como el conocido cariños a Antoñito Segura no ha sido usted el único que ha pensado en esto le invito Don Michael el próximo domingo este próximo domingo al homenaje que le vamos a hacer al señor Don Verde en la travesía Nado Gloria Open Mogán Gloria Mogán Open Water además así de paso pues ve una de las travesías que de convertirse en una travesía de 250 participantes y contamos con más de 400 participantes siendo una de las más importantes del campeonato regional y también pues comentar que de Antoñito Segura ya desde el departamento de cultura se tiene previsto realizar una noche dentro del programa de las fiestas del Carmen en homenaje a Antoñito Segura En relación al PMM en Mogán en relación a los centros comerciales ¿quién concedió la licencia? Señor Menzey Mire Don Michael le voy a decir quién concedió la licencia pero también le voy a decir el por qué la concedió porque ya ya creo que lo veo venir porque usted se le ve venir de lejos mire ¿sabes quién tuvo que conceder la licencia? Este gobierno lo que no pregunta usted es el por qué y lo voy a añadir yo si usted me lo permite porque el que fue anterior alcalde de esta corporación dos días antes de las elecciones de mayo del 2015 es decir el 24 de mayo del 2015 viernes dejó un documento que de alguna manera desplegaba obligaciones para el gobierno municipal que era el famoso PMM usted lo conoce bastante bien porque votó a favor de ese documento Don Michael claro es normal que dos días antes de las elecciones si su exalcalde esa persona que se fue por la puerta de atrás como hacen los cabardes y en favor de quién usted levantaba la mano en su anterior etapa si se fue por la puerta de atrás y dejó de ser alcalde el día 26 de mayo siendo ahora este grupo de gobierno quien afortunadamente gobierna Mogán es lógico pensar que quien ha estado obligado a firmar esas licencias de conformidad con la normativa urbanística que su exalcalde dejó firmada dos días antes de las elecciones hemos sido nosotros es decir he firmado yo esas licencias porque dos días antes de las últimas elecciones un dato bastante curioso y que espero que algún día el señor González explique a todos los moganeros y moganeras como por qué dos días antes de las elecciones municipales del año 2015 dejó firmado ese documento algún interés tendría pues es normal que lo hagamos nosotros porque ir en contra de lo que este señor dejó firmado dos días antes de las elecciones desplegaría numerosísimas indemnizaciones que este ayuntamiento tendría que abonar de no conceder los derechos que su documento dejó firmado en en la anterior etapa del partido popular por tanto y concluyo el señor González firma el 24 de mayo viernes dos días antes de las elecciones municipales del año 2015 un documento que obliga al ayuntamiento de Mogán pierde las elecciones dos días después y evidentemente nos deja ese regalito a todos nosotros que evidentemente tenemos que cumplir porque despliega obligaciones para esta administración yo lo que no entiendo don Michael si usted no tenía conocimiento de esto vamos porque lo hemos explicado en muchísimas ocasiones en relación al servicio pirata al servicio al aeropuerto en un hotel de un turista que fue grabado si yo aplaudo el que el señor Michael sentado en la oposición se haya despertado y muestre este interés ahora por el intrusismo interés que nunca mostró lamentablemente en su anterior etapa del partido popular en los últimos ocho años porque no debemos olvidar que a pesar de que nosotros estando en la oposición presentábamos mociones para que se creara la mesa del intrusismo el partido popular siempre votaba en contra de la creación de esas mesas por tanto nunca creó una mesa del intrusismo por lo tanto siempre dejó abandonado de la mano de Dios al gremio del taxi por lo tanto don Michael celebro que usted estando en la oposición ahora se interese por lo que antes tenía abandonado pero como nosotros nos venimos interesando por esto desde el minuto cero le digo que la última mesa del intrusismo que nosotros celebramos la convocamos el miércoles la convocamos el miércoles no sé si dentro de su grupo teniendo en cuenta que ni siquiera son capaces de mantenerse unidos don Jeremías le habrá dado traslado como miembro de ese sector y tener amplio conocimiento de lo que allí se trata no sé si le habrá trasladado al contenido de la misma pero efectivamente estamos animando a todos los taxistas que de alguna manera presencien conductas antirreglamentarias que de alguna manera como fue este vídeo pues que con ese vídeo se acerquen al cuartel de la policía local y presenten la correspondiente denuncia algo a lo que nosotros mismos le estamos animando en contra de lo que hacían ustedes evidentemente afortunadamente han recogido el testigo han presentado y están presentando las correspondientes denuncias y lamento no poder decirle el resultado de la misma toda vez que se encuentra en fase de elaboración el correspondiente atestado pero no tendré inconveniente en que cuando exista una resolución hacérsela saber no sin antes evidentemente trasladársela a los gremios a los distintos representantes del gremio del taxi en la correspondiente mesa del intrusismo que usted nunca creó y usted nunca convocó y un asunto de urgencia como saben propuesta para autorizar el derecho a proler obras y proyectos SLU como adjudicatario del contrato de la obra edificio de aparcamiento en Arguinín término municipal de Mogán expediente 16 OBR 43 a percibir abonos a cuenta hasta el 75% de los materiales acopiados necesarios para la obra y hasta el 20% de los equipos que se detallan en el informe y delegar en la junta de gobierno local el ejercicio de la competencia del pleno como órgano de contratación con respecto del contrato de la obra vamos a debatir la urgencia doña Isabel si esta es la cuarta vez que ustedes traen por la vía urgente el expediente del aparcamiento de pago que quieren construir en Arguineguín y lo hacen sin ninguna justificación vaya la prueba más evidente de que solo ustedes y nada más que ustedes se bastan a sí mismos para entorpecerse por mucho que quieran endosarle a los demás la autoría de sus chapuzas las excusas son variopintas que si dos de los concejales del gobierno tenían que ir de viajar a Londres y yo que pensaba que la urgencia era porque los vecinos tendrían que pagar de su bolsillo los 1,5 millones de euros por incumplir los plazos es evidente que utilizan la vía para poder llegar a tiempo y que solo es urgente para ustedes construir un aparcamiento de pago en Arguineguín porque el compromiso de Onalia Bueno ella que se de cañita por los vecinos con la verdad por delante y resulta que este expediente no es urgente porque lo urgente es que ustedes que todos los miembros de un gobierno que sostiene a Onalia Bueno en la alcaldía defendieran el interés general y que llevan prácticamente todo el mandato sin hacerlo y por supuesto no lo harán porque no saben ni lo que es eso lo que es urgente es que los concejales de CiUQ y del PSOE hagan lo que reclamaban cuando estaban en la oposición curiosamente aquí se ha nombrado leerse lo que decían cuando estaban en la oposición que no era otra cosa que rechazar los asuntos de urgencia y desgraciadamente los plenos extraordinarios y urgentes a los que se han aficionado en este mandato y esto que digo además aparece recogido en las actas de pleno como por ejemplo en la de febrero del 2015 donde decía Pino ella que acusa al Partido Popular de tener una memoria corta resulta que decía que es una falta de respeto a la corporación y a los vecinos porque llegan como siempre tarde y mal así como que se saltan el procedimiento pero seguro que esto que le digo le rebotará por su parte el portavoz de Sciuca muy dado al ataque personal hacia los concejales de la oposición y su familia quedando retratado una vez más como no podía ser de otra manera decía que el uso de la urgencia era una descortesía a la corporación y a los vecinos descortes es tenerlo a él aquí y en vez de retratarse de sus palabras tan rancias lo que hace es embarrarse aún más que además que le gusta lo urgente es que actúen en defensa de los principios y los valores democráticos y que cumplan con sus promesas electorales porque lo que están haciendo es conducir a este municipio y a todos sus vecinos probablemente a la bancarrota desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de la urgencia no vamos a apoyar estas decisiones valientes de Onalia bueno porque más que valientes son temerarias algo que le caracteriza a ella porque rechazamos la construcción de un aparcamiento de pago y porque lo realmente urgente para ustedes es garantizarse los votos para poder sacar adelante una obra que nadie ha pedido porque parece ser que los vecinos de Mogán están deseando pagar por aparcar según este gobierno de SIUCA y PSOE lamentablemente una vez más nos encontramos con esta práctica que desde luego lo único que hace es obstaculizar la participación de la oposición porque este expediente tan denso con apenas tres horas de antelación es cuando nos lo remite curioso lo que dijo el concejal de Hacienda en la pasada comisión que no iban a traer lo de la tasa de la basura ahora sino para el próximo pleno de diciembre para que la oposición tuviera tiempo vaya no me equivoqué cuando le dije que lo único que le falta es convocar un pleno a las cuatro de la mañana no me equivoqué porque aquí está la prueba más que evidente de este gobierno tan demócrata que aplaude con las orejas el partido socialista como no podía ser de otra manera muy bien vamos a tener solo un turno vale de esto venga doña Pino nosotros nos vamos a tener en este asunto muy bien don Michael como decía la compañera de Nueva Canaria es la cuarta vez que traen ustedes por la vía de urgencia maniobras respecto a este expediente tan complejo y polémico del aparcamiento de pago de Arguineín y lo vuelven a hacer sin justificación alguna como decía la compañera remiten a los concejales de la oposición un expediente tan importante como este apenas tres horas antes de la celebración de este pleno vulnerando una vez más nuestro derecho de tener un tiempo prudente para examinar las propuestas que pretenden aprobar y emitir un pronunciamiento al respecto este nuevo atropello a nosotros lo que nos provoca es levantarnos y dejarlos solos en esta sala pero no lo vamos a hacer porque queremos dejar de manera manifiesta el sentido de nuestro voto en contra para interponer todos los recursos que sean necesarios para paralizar esta obra que ni respalda el resto de grupos políticos ni respaldan los vecinos de Mogán no es la primera vez que ustedes no vienen a un pleno no es la primera vez que faltan muchísimos concejales en la bancada de la oposición recuerdo que en el último pleno poco menos me dio a entender que que era la responsable de que sus concejales no vinieran y yo le dije que no era la primera vez que sus concejales no vienen a pleno usted mismo no ha venido a pleno y usted mismo no ha votado en el segundo pleno del parking porque no estaba o fue que yo lo llamé y le dije que no vienen al pleno por tanto seamos mucho más coherentes con las cosas que decimos de verdad porque ustedes realmente se han faltado a pleno doña Isabel faltó al primer pleno del parking también faltó al pleno del parking por tanto de que estamos hablando de que estamos hablando seamos más serios a la hora de manifestar lo que manifiestan ustedes por favor doña Isabel lo que usted ha pretendido con este expediente y con todos los expedientes ha sido que perdamos subvenciones que se retracen las obras y demás y sabe que le digo que no se va a salir con la suya tampoco no se va a salir con la suya doña Isabel se va a justificar y para que ustedes no tengan más dolores de cabeza con este asunto por eso vamos a aprobar en el día de hoy que las competencias del pleno pasen al órgano de contratación que será la junta de gobierno local fíjese ustedes para que no tengan más dolores de cabeza porque es que están dando a entender que es que es la cuarta vez que se trae este expediente al pleno es que tiene que ser la cuarta vez porque es un asunto de pleno por la cantidad económica que supone por tanto entiendo que eso conocimiento lo tendrían que tener de antemano para decir lo que dicen de acuerdo vamos a someter a votación la urgencia votos a favor en contra abstención doña Isabel sus cinco sus cinco ah perdón perdona el sí la propuesta por parte del secretario venga sí leo la propuesta primero autorizar el derecho a proler obras y proyectos slu como adjudicatario del contrato de la obra edificio de aparcamientos en argineguín término municipal de mován a percibir abonos a cuenta hasta el 75% de los materiales acopiados necesarios para la obra y hasta el 20% de los equipos que se han detallado en el informe de los directores de la obra segundo delegar en la junta de gobierno local el ejercicio de la competencia del pleno como órgano de contratación respecto del contrato de la obra edificio de aparcamiento en argineguín término municipal de mován con las siguientes condiciones uno la delegación comprende tanto las facultades de dirección y gestión como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros así como la de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los correspondientes acuerdos dos las atribuciones delegadas se ejercerán por el órgano delegado en los términos y dentro de los límites de esta delegación no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano tres los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por el pleno del ayuntamiento como titular de la competencia originaria órgano al que se tendrá que mantener informado el ejercicio de la delegación mediante la remisión de los borradores de las actas de la junta de gobierno a todos los concejales de la corporación y de la consulta por parte de estos de los libros de resoluciones y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos cuatro de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 9 del reglamento orgánico municipal y por el artículo 51.2 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales estas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo sin perjuicio de su publicación en el boletín oficial de la provincia y serán de carácter indefinido sin perjuicio de la potestad de evocación por el pleno cinco se deberá comunicar este acuerdo a los interesados y publicar el texto del mismo en el boletín oficial de la provincia en el tablón de anuncios municipal tercero notificar el acuerdo que en su caso se adopte al interesado a la dirección facultativa y a las unidades administrativas de obras públicas intervención y contratación de este ayuntamiento a los efectos oportunos este expediente representa fielmente lo que son todos ustedes los de SIUQ y los del PSOE aunque voten en contra de este asunto o se abstengan seguramente le estén poniendo palos en la rueda a una alia bueno como diría ella los hechos son incontestables y como les he dicho en matum pleno ustedes son cómplices de todos los éxitos pero sobre todo no son de los fracasos de este gobierno que no son pocos y esta obra del aparcamiento de pago es el mayor de todos ellos al principio de la tramitación del expediente para construir el aparcamiento de pago la portagota del PSOE defendía con más interés y vehemencia si cabe que la propia alcaldesa la importancia de esta obra obra que por cierto les recuerdo se iba a ejecutar entre viviendas edificios públicos cosa que ustedes sabían desde el principio no es nuevo no han aparecido por arte de magia o por efectos naturales como aparecen los champiñones desde Nueva Canarias advertimos que esta situación y advertimos que se podían ver afectadas la cimentación de las viviendas servicios sociales el IES y el centro de salud ve como no son palos en la rueda ustedes como siempre vieron en mis palabras un ataque un no por el no y aunque no sean capaces de ver más allá de la forma como hoy han dejado ustedes retratados hoy ustedes los concejales del PSOE me dan la razón no solo tenemos que oír las declaraciones de Pino en el pleno extraordinario y urgente cuando afirmó que había que buscar otro espacio para construir el aparcamiento y que esta obra y su coste de más de 10 millones podría poner en jaque las cuentas municipal y eso está grabado como que también está grabado que fue Donalia Bueno quien le dijo Palanganera pero más grave y esperpéntico me parece que a pesar de haber dicho lo que dijo de la gestión Donalia Bueno sea capaz de seguir ahí sentada sin hacer nada más que votar en contra o abstenerse según le cuadre y luego irse feliz y sonriente con aquella que pasará la historia como la peor la alcaldesa a pasear seguramente por playa de Mogán es insultante para Mogán y sus vecinos que ustedes con su sonrisa de chiste y su postura complaciente cuasi reverencial sigan apoyando a una alcaldesa y a un gobierno que está llevando a Mogán y a su gente hacia un precipicio y si no moléstese en llamar al interventor saliente para que le explique los motivos reales de su marcha dicho todo esto ustedes nos envían horas antes de celebrar este pleno un expediente muy importante para Mogán no por lo beneficioso sino por lo que supone para las arcas sin informe del interventor ni del secretario no hay informe alguno emitido por funcionario competente en este asunto solo encontramos el del arquitecta jurista municipal que es manifiestamente incompetente para expresar los caminos jurídicos que deben seguir y cuyo plan de pagos y devolución está avalado por el interventor municipal entendemos que este expediente está groseramente incompleto al menos el que nos remiten a la oposición pues incumple el artículo 199 del RON con los artículos 7 y siguientes del real decreto 424 2017 el 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local y por supuesto con los artículos 213 y siguientes del texto refundido de la ley de haciendas locales todos ellos reguladores de la función interventora y que en este asunto con un claro contenido económico no hay informe alguno del interventor que dé cumplimiento a dichos preceptos por otro lado vemos como aprovechan este expediente para dar un golpe dictatorial como acaba de decir Onalia Bueno no solo a este pleno sino al municipio Mogán típico de ella claro y todo ello sustentado en una propuesta del concejal Ernesto sin que haya ningún soporte local que avale su iniciativa y utilizamos la expresión de golpe dictatorial porque es lo que ha hecho y es lo que ha venido haciendo durante todo este pleno no ejerza usted su labor de control y fiscalización me dice que no haga alegaciones ustedes llevan todo el mandato con el apoyo sonriente del PSOE caminando por la limitación de los derechos de los concejales de la oposición por el filo del cullillo siempre de los trabajadores de este ayuntamiento y de los vecinos que piensan diferente a ustedes sí, ríase ríase que el que ríe el último ríe doble nos han expulsado de la mesa de contratación del pleno no nos permiten asistir a aquellos medios como la radio televisión pública y ahora en una clara muestra de su debilidad como grupo político y como gobierno debilidad que vuelva a demostrar una vez más deciden que como no tienen mayoría en este asunto vacían de competencias al pleno para que sea la junta de gobierno la que asuma estas competencias en materia de contratación de este modo no tienen que votar de este modo los del PSOE no tendrán que contrariar a su queridísima Onalia Bueno ni escenificar que han cambiado de opinión a pesar de que los dos fueron a poner la primera piedra de una obra que va a suponer desde luego la bancarrota de Mogán y el mayor agujero del planeta ustedes deberían hacer más no vale votar en contra tienen la sartén por el mango y lo que parece es que se llevan todos los sartenazos juntos ninguno de ustedes piensan en lo mejor para los vecinos de Mogán sino en el modo de mantener su barriguita llena y calentita Se le ha acabado su turno Doña Isabel Doña Pino Sí, bueno tal y como manifestamos en el asunto de la urgencia vamos a abstenernos en este asunto considerando que como ya se ha traído a plenos anteriores hemos votado en contra del modificado por las razones que ya habíamos planteado en el pleno anterior pero una vez aprobado el modificado pues ahora hay que entender que a la empresa no se le pueden denegar los derechos que tiene ahora mismo para acopio de material y para poder justificar la subvención por lo tanto no vamos a tener en este asunto pero sí me gustaría decirle a Doña Isabel que el problema sigue siendo para ella el Partido Socialista y no el aparcamiento la mitad la mitad de la intervención la destinó a atacar al Partido Socialista cuando creo que el problema es otro pero es evidente que para ella no gracias don Michael no solo de pagar los materiales Doña Pino del segundo la segunda propuesta también se abstiene el Partido Socialista espero que me conteste en la siguiente intervención ya lo decía usted señora alcaldesa en el pleno de octubre que este expediente de aparcamiento de pago se tendría que traer muchas veces más a este pleno y lo decía usted porque no soporta que vengamos aquí a airear su incompetencia con su macro obra del aparcamiento de pago de Arguineguín han venido a este pleno a contarles a los vecinos de Mogán primero que había que sumar 1,2 millones de euros a los 7 iniciales que iba a costar este aparcamiento de pago capricho de la alcaldesa pero es que la broma no acabó aquí convocaron un nuevo pleno extraordinario urgente para proponer un incremento sobre el presupuesto adjudicado de más de 3 millones de euros que equivale a un aumento del 47,53 sobre el presupuesto adjudicado en resumen le han dicho a los vecinos que este despropósito de construir un aparcamiento de pago tendrá un coste superior a los 10 millones de euros y que ese incremento del que ustedes no tuvieron previsión alguna esos 3,3 millones de euros se costearán a costa de los bolsillos de los moganeros hoy nos traen con la misma mala mala fe por la vía de urgencia una propuesta para acelerar los pagos a la empresa adjudicataria de la obra obras y proyectos y lo hacen con un informe que contiene dos informes técnicos pero que no incluye informes de intervención algunos por lo que solicitamos que este asunto quede sobre la mesa hasta que acompañe el mismo y por si esto fuera poco tienen la poca vergüenza de proponer la delegación en la junta de gobierno local el ejercicio de las competencias del pleno como órgano de contratación respecto a este contrato del aparcamiento de pago de Arguineguín para que los vecinos lo entiendan ustedes pretenden que las decisiones que a partir de ahora se tomen respecto a este turbio asunto dejen de aprobarse en este pleno y lo hagan en las juntas de gobierno donde ustedes tienen la mayoría evitando así que la oposición pueda pronunciarse al respecto y más que más me sorprenda aún también señor Ernesto que usted el que propone sea el que propone abocar las competencias al pleno sin contar además con ningún informe jurídico alguno definitivamente señora alcaldesa cada vez que usted interviene se regocija de que este acuerdo como acaba de hacer en la anterior intervención desde luego desprende usted pura maldad en cada una de sus intervenciones y los vecinos lo están viendo a través de las pantallas definitivamente esto se está orquestando de una manera maquiavélica pero déjeme usted decirle que no está sola en esta verdadera guarrada y permítame que lo llame así le acompaña su socio de gobierno el partido socialista que a pesar a pesar de querer lavar su imagen votando en contra y ahora nos sorprende con esta extensión no es capaz de dejar a este gobierno de SIUCA en minoría y ante todo por mantenerse en ese sillón cobrando 2.000 euros mensuales este es el precio de la dignidad que tienen algunos y si acaso estoy equivocado yo les pido a ustedes sean valientes y den un paso a un lado rompiendo este pacto basura y de la vergüenza porque no tiene otro nombre que tanto está perjudicando a todos los moganeros doña Isabel si en otro ejercicio más de poca valentía no hace uso de su turno lo deja para el final para darnos sus mítines pero bueno siga ustedes deberían hacer más como decía no vale votar en contra tenían y tienen la sartén por el mango y lo que parece como decía antes que se iban los sartenazos juntos porque ninguno de ustedes piensan en lo mejor para los vecinos de Mogán no para mí Pino no para los vecinos de Mogán ustedes piensan en la forma de mantener su barriguita llena y calentita es lo único que piensa esta es la participación ciudadana de Pino este es un momento triste para Mogán porque ya no quedan ustedes rastro alguno de ideología ni de sacrificio que muchos afiliados al PSOE hicieron para que España acabara la dictadura sin embargo ustedes la aplaudan y la fomentan se han convertido en una comparsa que no le hace gracia a nadie que favorece un gobierno dirigido por una persona que cada vez que escucha las palabras respeto tolerancia pluralismo y democracia le sale urticaria desde Nueva Canarias nos oponemos a esta obra este expediente en que se gastan más de 10 millones de euros dando de lado las necesidades reales que Mogán y sus vecinos tienen como prioritaria nos oponemos a que se vacíe de competencias este pleno a que se pisotee la democracia en Mogán a que un gobierno débil y decadente pueda seguir gobernando y use artimañas para poder hacer lo que quiera pisoteando todo aquello que se le cruzan el camino para secar adelante aquello que le interesa no escuchan a los vecinos no atienden las recomendaciones que en el pleno juvenil le hicieron los jóvenes que dieron muestras de ser más respetuosos y más serios que todos ustedes juntos a ustedes las molestias que les causa las obras del aparcamiento de pago hacia los vecinos les da igual quieren cumplir con intereses particulares que no son de la mayoría social de Mogán van a adelantar más de un millón de euros sin que haya un informe jurídico y de intervención que por lo menos nos dé el visto bueno a este despropósito en el que la alcaldesa está emperretada y desde Nueva Canarias por supuesto vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para defender el interés de los vecinos aunque un alio bueno crea que sea palos en las ruedas no señor se trata de hacer nuestro ejercicio de control y fiscalización porque ella lo que ha venido aquí es amenazar atacar personalmente y a decir en un pleno en el que tiene el descaro de quitarle las competencias al pleno usted no presente alegaciones usted renuncia a sus derechos y los vecinos que representa a los derechos que usted tiene como concejala esos son argumentos rancios dictatoriales propios de la ultraderecha y aquí este dinero se podía gastar en otras alternativas más se le ha acabado su tiempo doña Isabel eh doña Pino si doña Isabel le recuerdo una vez más que yo tengo la barriguita llena con el sudor de mi frente y que usted no puede decir lo mismo le recuerdo que durante toda una legislatura estuvo cobrando un sueldo del cabildo de Gran Canaria mes por mes sin ir a su puesto de trabajo ni un solo día doña Isabel lávese la boca antes de mirar para los demás y el respeto doña Isabel se gana no se exige eh señor Michael y doña Isabel piden ustedes responsabilidades en este pleno por el aparcamiento de Arguineguín al partido socialista y yo les recuerdo que el partido socialista vino al pleno y votó en contra ustedes no pueden decir lo mismo porque si esa propuesta salió adelante fue por la ausencia de dos concejales del partido popular que no vinieron al pleno y uno que ahora es de Nueva Canaria si hubieran venido aquí a cumplir con su responsabilidad Mogán hoy no tendría que seguir tramitando ese expediente pero miren ustedes de nuevo su joroba antes de mirar atacar y acusar a los demás quieren una vez más desviar la atención cuando lo que tienen que hacer es mirar lo que tienen en sus casas y limpiar la porquería que tienen dentro antes de barrer para afuera y por otro lado les voy a decir una vez más también porque llevan con una sordera crónica tres años y medio que no voy a pactar con ustedes que no quiero pactar con ustedes que se lo negué al principio de la legislatura y que parece mentira que tres años y medio tenga que seguir repitiéndolo y les digo una cosa que poco ejercicio de democracia tienen ustedes cuando pretenden que se rompa la estabilidad de un municipio por una discrepancia y una diferencia en el sentido de un voto en un acuerdo en un asunto si ustedes pretenden y anteponen el interés partidario de sus partidos políticos a los que representan a la estabilidad política a la estabilidad de este municipio de verdad que que bajeza moral ética personal y política sinceramente de verdad es vergonzoso que ustedes primero que no sepan entender que en los partidos políticos podemos tener diferentes opiniones también las tiene en el cabildo entre los partidos que forman el tripartito y hay diferentes opiniones y se respetan y no se ha roto el pacto del cabildo igual que no se han roto otros muchos pactos que se sustentan entre distintos grupos políticos lo que no es de recibo es que ustedes antepongan el interés de ustedes al interés de Mogán a la estabilidad política de Mogán cosa que nosotros si hacemos porque aparcamos nuestras diferencias políticas y personales porque anteponemos y miramos por encima lo mejor para el municipio por lo tanto cuando ustedes tengan lecciones de moral vengan a darnos a nosotros mientras tanto absténganse de hacer esos comentarios gracias no la cree ni este grupo no la creo yo no la creen el resto de los partidos no la creen los vecinos y lo que es más más problemático no la creen ni sus propios militantes de su partido mire queremos dejarles claro que votaremos en contra de este atropello a los derechos de los concejales de la oposición que somos representantes de casi la mitad de los moganeros y somos la voz en este pleno y si efectivamente ese asunto salió adelante también diga usted por la presencia en este pleno de un concejal tránsfuga del partido popular al que ustedes invitaron a venir a votar votaremos en contra de continuar con un expediente el de la construcción de un aparcamiento de pago que costará más de 10 millones de euros aunque a usted le parezca eso irrisorio y no importante o algo insignificante para los vecinos de este municipio aunque a usted se lo parezca un aparcamiento cuyo coste es desproporcionado y porque los vecinos tendrán que pagar por triple por construirlo por usarlo y por mantenerlo votaremos en contra de permitir que traigan expedientes de este calibre al que usted tanto se negaba estando en la oposición por la vía de la urgencia sin además contener informes jurídicos ni económicos que avalen estos atropellos contra la ley que están cometiendo usted que era tan precavida antes doña Pino ya no es precavida ahora ya se lanza a la piscina votaremos en contra de este expediente que no cuenta con el respaldo de los mohaneros y en el que usted señora alcaldesa se ha quedado sola con su equipo al que arrastra a donde haga falta sin piedad de ningún tipo porque usted usted sabe que con este expediente se juega mucho y tiene que ser ejecutado con todas las consecuencias y mire como Nueva Canarias el Partido Popular también va a presentar cuantos recursos sean necesarios por todas las vías posibles para que este proyecto más tarde que nunca no siga adelante pero sin duda tengan claro que su verdadero castigo su verdadero castigo llegará el día 26 de mayo cuando los vecinos de Mogán los pongan a cada uno en la calle bien apúntese este pleno su verdadero castigo llegará el 26 de mayo del año que viene apunte este pleno y con estas palabras porque si usted es el número 2 del Partido Popular volverá a estar en esa bancada de la oposición mire vamos a ver vamos a ver usted don Michael sé mucho lo que pasa mi silencio vale mucho más que lo que digo se lo puedo asegurar empezamos lo que ha dicho la compañera Pino han sido dos en lo que llamamos de gobierno dos puntos en los que hemos discrepado los expedientes de la policía local que también hubo un voto diferenciado al del SIUCA y el parking y cuál es el problema lo que pasa ustedes estaban deseando que esto se rompiera pero que esto tiene muchas raíces don Michael esto tiene muchas raíces ¿sabe por qué? no no económica no económica sino de gestión para el municipio de Mogán de acuerdo de gestión para el municipio de Mogán y de hecho lo he dicho públicamente que independientemente de conseguir una mayoría absoluta el Partido Socialista vuelva a estar con nosotros en el gobierno porque funcionamos mire don Michael antes de hablar tenemos que hacer memoria histórica doña Isabel usted siendo miembro de la Junta de Gobierno Local en marzo del 2004 está en el expediente del parking votó a favor votó a favor cuando el gobierno de Canarias la Consejería de Vivienda nos dijo que cuando se adjudicara las 99 viviendas en la Loma de Pino Seco que no llevaba aparcamientos teníamos que habilitar 300 plazas de aparcamiento y las 300 plazas y las 300 eso no es las 300 plazas de aparcamiento le llamo al orden le llamo al orden por primera vez la segunda llamada al orden con la advertencia de la tercera que la expulsa del pleno vaya hasta ahora va bien en el pleno mire usted votó en la Junta de Gobierno Local conmigo que se habilitara 300 plazas de aparcamiento que son las actuales no son esas son las actuales que a día de hoy están pero es que voy más mire voy más el día 1 de marzo el 1 de marzo del 2013 doña Mari Carmen Navarro Cazorra y don Francisco Michael Santana a nombre a ellos porque son los que siguen estando aquí aprobaron con sus votos a favor la concesión administrativa de la obra pública consistente en la ejecución y explotación de un aparcamiento de vehículos en la calle Juan Díaz Rodríguez en Puerto Rico y en ese momento doña Isabel decía que se dice que es la misma seguridad jurídica como siempre ella diciendo que todos los expedientes están mal que se dio al plan general de ordenación aconsejando al gobierno al PP matricularse en Mogán Educaíto para una adecuada comprensión lectora del informe técnico a ustedes les decía poco menos que fueran al colegio otra vez vale entonces en ese momento Mensei decía que nuestra mirada en relación a este aparcamiento estaba en Arguineguín y en el propio pueblo de Mogán con aparcamiento subterráneo de acuerdo entonces como he dicho anteriormente le estamos dando cumplimiento a un compromiso electoral que nosotros nos comprometimos con los vecinos y eso se trata nosotros presentamos un programa electoral y nos lo tenemos que cumplir otra cosa que a ustedes no les guste y aquí está el proyecto de aparcamiento que aprobó el Partido Popular para Puerto Rico una concesión privada pero también debemos recordar que el aumento de precios de los aparcamientos de la concesión privada de playa de Mogán fueron aprobados las tasas los precios públicos con el voto a favor del Partido Popular de acuerdo eso no se acuerdan pero es que voy más aparcamiento subterráneo y reordenación del espacio público en Arguineguín este anteproyecto define las características suficientes para la propuesta de aparcamiento subterráneo y la reordenación de espacios públicos del ámbito superficial urbano de la actuación en Arguineguín bajo la cola de la ballena ahí está es decir los aparcamientos que queríamos hacer nosotros y que estamos haciendo que van a ser públicos gestionados por una empresa pública con precios públicos no especulando generando puestos de trabajo ahora para la obra y después para su puesta en marcha con una biblioteca en la parte superior con una plaza pública de 8.000 metros cuadrados para zonas deportivas zonas infantiles zonas de ocio de esparcimiento con un centro juvenil de 500 metros cuadrados ustedes la propuesta era también aprobar este parking privado debajo de la cola de la ballena y aquí está aprobaron este en Puerto Rico una concesión privada aumentaron los precios de la concesión del parking Mogán en Playa de Mogán lo aumentaron ustedes las tarifas que muchos vecinos de Playa de Mogán tuvieron que quitarse del parking porque no lo podían pagar en vez de hacer una política a favor ya que era privado con precios públicos accesibles a los trabajadores de Mogán y a los vecinos de Playa de Mogán lo que hicieron fue aumentarlo y este gobierno votó en contra de la subida de precios y ustedes ahora vienen aquí a decirme que lo que ustedes aprobaron para hacer un parking privado para aumentar los precios en Playa de Mogán ahora están en contra de un parking público y que era solo un parking que lo que estamos hablando nosotros de una biblioteca de un centro juvenil de zonas de ocio tiempo libre y demás claro se tienen que reír porque son unos de vergüenza por tanto mire doña Isabel y don Michael aunque venga otro punto de discrepancia por parte del gobierno del PSOE y de CIUCA vamos a continuar porque ante todo está la estabilidad del gobierno ¿vale? y ustedes seguirán siendo lo que son oposición vamos a someter a votación votos a favor ah perdona dejarlo sobre la mesa del Partido Popular votos a favor dejarlo sobre la mesa en contra abstención votos a favor del asunto en contra abstención pues nada finalizamos el pleno muchísimas gracias y se levanta la sesión buenas noches a todos